Esparcí la fruta del diablo por todo el mundo 301, 325 Zorro Novelas Ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos Capítulo 301 El último movimiento es actualmente el más fuerte desarrollado por la propia Moria Sin embargo, la propia Moria estaba demasiado débil, por lo que finalmente fue contrarrestada Sin embargo, Uwey Danlul y no está preocupado en absoluto Fórmula 9 final Lugar de reunión de las sombras El movimiento más fuerte de Moria, usando las habilidades de la fruta del diablo, atrae todas las sombras que controla hacia su cuerpo En la batalla final de Horror Roar, absorbió la sombra de mil personas, volviéndose constantemente arrogante para aumentar su fuerza Su poder destructivo puede romper una isla con una palma, pero esto requiere un gran control mental, y perderá el conocimiento o huirá cuando el poder mental no sea suficiente para sostenerlo Absorbiendo las sombras de mil personas y perdiendo el control hasta que Lúcidos golpeó el cuerpo de Moria varias veces seguidas, obligando a la mitad de las sombras del interior a escupir, en su mituar Moria usó la reunión de sombras para lidiar con Hinbei nuevamente, pero Hinbei lo resolvió fácilmente con algunos movimientos y las sombras de varias personas adentro escupieron nuevamente De los once episodios de Hinbei, Moria depende demasiado del poder de los demás, pero no tiene control sobre sus propios movimientos Se puede ver desde aquí que si Moria fuera diligente en el cultivo, definitivamente no terminaría así Luli golpeó suavemente el cerebro de Wu Beiran con su mano y toda la información anterior llegó a la mente de Wu Beiran Luli también tomó notas especiales cuidadosamente Creo que ya tienes un conocimiento básico de la habilidad de Shadow Fruit Déjame mostrarte otra escena de batalla de Moria Después de hablar, Luli no dudó y agitó su brazo directamente Detrás de él, surgió una imagen holográfica parecida a una proyección En la imagen, un reloj cuelga de una pared, lo que indica que son las once, cincuenta y nueve y serán las doce en punto En este momento solo se escucha el sonido del reloj y los débiles ronquidos La cámara gira hacia un paseo donde corren tres personas Mire más de cerca, ¿dónde están estas tres personas? Claramente son zombies Uno de los tres zombies tiene un tono de piel amarillo normal, uno es un tono de piel azul y el último es un tono de piel rojo Los tres zombies parecían conscientes de sí mismos e incluso jadeaban mientras corrían Uno de los tres zombies, un zombie masculino, corrió y dijo Date prisa y date prisa Otro zombie masculino repitió Está por comenzar La última zombie también dijo Es hora del ataque nocturno El segundo zombie que habló añadió Es casi medianoche Los tres zombies corrieron así y gritaron Maestro Lor moría Es hora de levantarse Moría, por otro lado, todavía está acostada en la cama y duemiendo Incluso dormí con una enorme burbuja de mocos Los ronquidos de moría subían y bajaban Tres zombies están a punto de correr frente a moría Uno de los zombies le gritó a su compañero Aguanta, súbete Resultó que el pequeño zombie rojo se llamaba Shinobu Shinobu respondió al pequeño zombie azul HMM tilde bien Ya voy Entonces Zanbow apuntó una flecha a la burbuja de mocos de moría y la atravesó Solo para escuchar el zumbido, la flecha salió volando rápidamente Golpea la burbuja de mocos de moría con precisión Solo se escucha un estallido Exclamó moría despertando de su dulce sueño Los tres pequeños zombies de repente se arrodillaron asustados Vi una persona enorme acostada en una cama enorme Esta persona es moría Justo moría se despertó Y los tres pequeños zombies frente a él estaban asustados y se arrodillaron en su lugar y no se atrevieron a moverse Moría de repente abrió los ojos en ese momento Dijo en un tono extremadamente aterrador ¿Eh? Tuve pesadillas Los tres pequeños zombies se levantaron del suelo gritando algo a cambio Eso es asombroso, maestro Han pasado cuatro días desde la última redada nocturna Durante este tiempo, Lord Moría ha estado dormido Te hemos preparado comida para cuatro días La presa esta vez está muy abultada Fueron los sombreros de paja los que se hicieron cargo de Enies Lobby el mes pasado Y ahora son un tema candente Definitivamente será útil para Lord Moría Moría finalmente abrió los ojos y se sentó en su gran cama Rompe su gran boca y deja escapar una carcajada Je, je, Lully lo puso aquí y detuvo la imagen por un momento Al comentar en la pantalla, dijo Este es el propietario original de Shadow Fruit Mira lo vago que es en realidad Después de formar un grupo de tropas zombies Sé que debo dormir todos los días Solo esta actitud, sin mencionar la fruta de la sombra Incluso si le doy Shock Fruit para que crea que definitivamente convertirá a Kang Kang Si en una fruta de desecho Este es el mayor material didáctico negativo para el propietario de la fruta del diablo Espero que no lo imites Lully escaneó a la audiencia después de hablar y también instruyó a Wu e Iran Ya sea la audiencia en la audiencia, la audiencia en la sala de transmisión en vivo O los grandes jugadores en el asiento VIP Todos dijeron que nunca perderían tanto el tiempo Lully dijo que estaba satisfecho y continuó reproduciendo la película En ese momento, el cielo de repente comenzó a llover intensamente Las doce siempre sonaban al final Solo para escuchar boom Auge Auge La campana sigue sonando La pantalla gira hacia el lado de la princesa Mononoke La princesa Mononoke también dijo en tono juguetón Entonces, ha sonado la campana de las cero en punto Hagamos todo lo posible 003 también Luego hubo una risa aterradora Hola, jala jala Después de reír, adoptó un tono sombrío y dijo Cualquiera puede escapar de aquí Estúpidos piratas Después de eso, la princesa Mononoke caminó hacia el balcón del castillo Y les gritó a los innumerables zombies que estaban afuera ¿Están listos, zombies? Después de escuchar la pregunta de la princesa fantasma Los innumerables zombies de formas extrañas debajo del castillo De repente elevaron su moral Hubo un coro de vítores y la moral parecía muy alta La pantalla gira hacia la habitación de Moria Vi a Moria sosteniendo su enorme y voluminoso cuerpo Y caminando paso a paso hacia los tres pequeños zombies Que acababan de despertarlo Moria hace sonidos de Bon, Bon con cada paso De hecho, Moria es muy alto y normalmente se le considera un gigante Pero la razón por la que sus pasos son tan fuertes No tiene nada que ver con si es un gigante o no Porque sus pasos son mucho más ruidosos que los de los gigantes comunes La razón fundamental de este sonido es que Moria es muy gorda Desde lejos, Moria es una figura con forma de pera que cobra vida La cabeza larga parece un tallo de pera Si no dos manos, y dos pequeñas piernas cortas Otros realmente pensaron que era una pera gigante Auge 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 Moria caminó frente a los tres pequeños zombies con pasos pesados Y dijo en un tono sumamente lúgubre Este es el espejo mágico de los muertos Los aterradores tres misteriosos veleros Ten pesadillas a tu gusto Luffy, por otro lado, desconocía por completo el peligro Se abrieron las puertas del castillo de Moria Con su típica expresión cruel, dijo Está bien, vámonos Mansión Youkai Sin embargo, tan pronto como entré y comencé a explorar Escuché pasos detrás de mí Luffy y los demás miraron hacia atrás Y descubrieron que era una mañana que parecía un zombie Y los persiguieron La criatura jadeó Lo vi hace un momento Ustedes son terribles Después de decir esto La criatura de repente se arrodilló ante el robot Luffy y continuó Espero que puedas derrotar a alguien Mientras pueda encontrar la sombra Déjame darte cualquier recompensa Hablando de esto Varias personas descubrieron que la criatura que los alcanzó Era en realidad un humano En cuanto a su apariencia, ahora está realmente vivo Este es el final de ser eliminado de la sombra por Moria Solo puede aparecer por la noche Si no se puede recuperar la sombra Esta persona no podrá volver a ver el sol en esta vida El cocinero Sanji miró a la persona frente a él Y dijo con expresión de asombro ¿Sombra? Frank volvió a tomar el control de la conversación ¿Qué? ¿A ti también te lo han llevado? Luffy se hizo cargo de la conversación con una mirada estupefacta Igual que Broock Zoro también habló a su lado ¿Quién diablos hizo esto? ¿Quién está en esta isla? Vi que el hombre que no era un fantasma Ni un fantasma finalmente volvió a levantar la cabeza Y dijo Es un hombre llamado Moria Es terrible Robin respondió con un sudor frío ¿Moria? ¿Es Ejeco Moria? El hombre de rodillas dijo Así es, es Moria Luffy también se levantó del anciano arrodillado en el suelo Se volvió hacia Robin y le preguntó Robin, ¿lo sabes? En ese momento El sudor frío en el rostro de Robin se volvió aún más espeso Mon Lick Moria es miembro de los siete señores de la guerra del mar Vi a Luffy venir a la ciudad y buscar esto Mientras caminas, gritas ¿Alguien? Disculpe La cámara gira y Luffy y los demás están parados frente a una puerta ¿Eh? La puerta está cerrada Dijo Luffy mientras lo giraba un par de veces Después de descubrir que no podía desenroscarla De repente golpeó la puerta a través del círculo Oh, ya está Zoro siguió a Luffy y le dijo Abre algo, muchacho Cuando Luffy entró, empezó a gritar Jeco Moria, sal rápido Tengo que decir que este Luffy es digno de ser el primer idiota del original Y no sabe a qué tener miedo Incluso si Moria no se cultiva Definitivamente no es algo que Luffy pueda vencer ahora Los diversos zombies de Moria por sí solos No son algo con lo que Luffy y otros puedan enfrentarse La derrota de Moria es la arrogancia de Moria Obviamente, puede destruirlo con un solo movimiento Pero tiene que consumirlo lentamente con Strawa Crewe Y finalmente absorbe mil sombras con ira para dejarlo inconsciente De lo contrario, la pandilla de Luffy no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar Cuando un par de personas llegaron al centro de la habitación Franky miró los muebles y dijo ¿Qué es este lugar? Luffy gritó en la habitación vacía Oye Cualquiera Jeco Moria Después de mirar a su alrededor Zoro no pudo evitar quejarse ¿Qué casa tan grande? Ni siquiera tienes un sirviente Sanji añadió ¿Qué está pasando después del tumulto? ¿Señorita Nami? Mientras varias personas avanzaban, de repente escucharon una risa lúgubre Eh, oye tilde Jeje El gran nombre de Spider-Man todavía se atreve a irrumpir aquí Un coraje increíble Luffy y los demás miraron en la dirección del sonido Tratando de encontrar la fuente del sonido Mientras su mirada continuaba moviéndose hacia arriba Luffy y su grupo finalmente encontraron su objetivo Resultó ser un mural de la cabeza de un cerdo colgado en la pared Luffy reaccionó de inmediato cuando vio esta escena ¿Eh? ¿Un anciano en la pared con un cerdo? El cerdo no sabía de dónde venía el coraje y seguía fingiendo ser X con Luffy Es demasiado pronto para sorprenderse Entonces el cerdo de repente gritó Ven Bienvenidos a nuestros invitados En ese momento, los murales colgados en la pared Luffy no había notado Antes de repente dejaron escapar un fuerte rugido Y todo cobró vida y salió volando del cuadro Incluso la alfombra de piel de oso en el suelo cobró vida en este momento Y de repente se levantó y lanzó un ataque contra Luffy Resulta que estas cosas son zombies Sanji miró a los zombies que lo rodeaban sin palabras en ese momento Oye Estos también son zombies Robin dijo inexpresivamente No importa que criaturas haya ahora en esta isla No hay nada increíble Los ojos de Luffy se abrieron como platos en este momento En ese momento, Luffy y los zombies se reían como maníacos Y de repente Sanji pateó a uno de los zombies ¿Dónde escondiste a Nami? El zombie pateado por Sanji voló en respuesta Golpeando la pared y gritando violentamente Al ver esto, un zombie inmediatamente abrió su enorme boca como si fuera catártico Cuando Robin vio este fenómeno, dijo en tono juguetón La boca está muy abierta, pero realmente no enseña Es raro lucir tan hermosa Antes de que Robin pudiera terminar sus palabras, la zombie femenina de la que Robin se burló Se acercó corriendo Con su recipiente de sangre abierto, era como si Robin estuviera a punto de morir Robin tampoco tenía prisa y usó su habilidad frutal para arrastrar el cuello del entrante Deno Cuando la zombie corre hacia Robin, escucha a Robin alardear de que es guapa e incluso tiene cara de preguntar si es verdad El atributo del vientre negro de Robin salió a la luz de inmediato Pero cuando sales del cuadro, todo está arruinado Mientras Robin recitaba el nombre de la habilidad de la fruta Twistroll, Robin inmediatamente giró al zombie en un giro Después de eliminar al enemigo, Robin descubrió que había un zombie a su lado e inmediatamente le dijo al zombie Tú también Solo escuché la voz de Robin caer, y Robin también giró al segundo zombie Mató instantáneamente a dos enemigos de un solo aliento En ese momento, otro zombie con una daga todavía estaba gritando ¡Eh! El arma está rota ¿Qué está pasando con la postura de este tipo? Hierro, antes de que pudiera terminar de hablar, Frankie le agarró la cabeza El pequeño zombie que descubrió que algo andaba mal se apresuró a suplicar clemencia ¡Basta, basta! Sección, pero como pudo Frankie detenerse y querer tirarse un pedo, si ustedes lo enviaron primero Los dos pequeños zombies morían y preguntaban ¿Quién eres? ¿Eres cómplice del cobarde? Frankie respondió sorprendentemente Sí. Luego agarró las cabezas de los dos pequeños zombies con ambas manos y los golpeó entre sí Todo lo que escuché fue a Duan Dos pequeños zombies murieron fácilmente en un instante En este momento, los otros grandes grupos de zombies, naturalmente, no mostraron ninguna debilidad, rugiendo y corriendo desesperadamente hacia el grupo de Luffy Prometiendo hacer pedazos al grupo de Luffy, todos abrieron sus bocas de sangre y se apresuraron con sus dientes y garras Al ver esto, Zoro finalmente decidió hacer un movimiento Vi a Zoro sosteniendo el cuchillo horizontalmente con ambas manos, parado frente a su pecho y gritando seriamente Dos cuchillos fluyen, dos cortes Un grupo de zombies que volaban en el lado opuesto dijo inexplicablemente ¿Onigiri? ¿Sushi? Es delicioso Vi a Zoro corriendo y gritando Flash Con la voz de Zoro, la luz n del cuchillo brilló y varios zombies también murieron en un instante Antes de perder el conocimiento, gritó Es realmente desagradable Luffy, por otro lado, corre por la casa riendo en una dirección Mientras corría, dijo Esta isla 067 es realmente interesante Ja 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 Resulta que Luffy no está corriendo Fue perseguido y golpeado por zombies osos blancos en el suelo Solo escuché al oso blanco tratando de golpear fuerte a Luffy, pero no pudo alcanzarlo Enojado y agitando las manos indiscriminadamente Finalmente no pude evitar empezar a burlarme de Luffy Eres un tipo ágil Luffy se rió con la boca bien abierta y no se olvidó de darse la vuelta y reírse del estúpido oso zombie mientras corría En este momento, el oso blanco finalmente perdió a los estribos Ya que no puedo golpearte con un ataque oscilante Entonces atacaré el suelo con super fuerza y definitivamente podré matar a Luffy, mono muerto ahora Pensando en esto, el oso blanco luchó con fuerza contra el suelo y asestó un golpe Es una imaginación hermosa, pero la verdad es cruel, y esta vez Luffy aún así la esquivó vivo con un salto mortal Luffy, que esquivó este golpe, no parecía haber jugado lo suficiente y saltó sobre el oso zombie blanco para hacerle el papel de tonto Con la ayuda del cuerpo del oso zombie blanco como pedal, de repente saltó sobre el cuerpo del oso blanco zombie y corrió en la otra dirección de la habitación Mientras corría y se reía de, brca, el oso zombie blanco detrás del cuerpo blanco real estaba enojado Sigue gimiendo y gritando Una vez más, ambas palmas se fusionaron y golpearon a Luffy Pero Luffy era demasiado flexible y otro salto mortal esquivó fácilmente el ataque del oso blanco En este momento, se puede decir que Luffy se está divirtiendo y divirtiéndose Pero Luffy parece haber tenido suficiente Después de varios saltos mortales consecutivos, aterrizó a cierta distancia del zombie oso blanco y finalmente usó su habilidad Extendió ambas manos hacia los lados del cuerpo Entonces Luffy corrió hacia el oso zombie blanco, gritando mientras estaba empapado Si no te interpones en nuestro camino, aún puedes llevarte bien Con eso, de repente Luffy saltó del suelo Goma Artillería de cohetes Cuando la voz de Luffy cayó, las dos manos recién extendidas de Luffy se retrajeron instantáneamente como una onda Y se dispararon hacia la cara del oso zombie blanco Solo para escuchar el sonido de Duan, el cañón cohete de goma de Luffy golpeó la cara del oso zombie blanco El oso zombie blanco que se comió el golpe de Luffy voló en respuesta, y Luffy bombeó su enorme cuerpo Derribar la pared causó daños secundarios, sin mencionar que se secó un gran agujero en la pared En ese momento, el mural de cabeza de cerdo, que acababa de ser arrogante con el grupo de Luffy, también dijo con cara asustada Tierra, oso del puesto del piso En ese momento, la imagen apareció en el rostro del oso zombie blanco y vi que estaba golpeado sin forma de oso Haz la vista gorda y seguirás sangrando por la nariz de la región En ese momento, mirando la casa, una gran cantidad de zombies que acababan de salir corriendo habían sido asesinados por el grupo de Luffy Todos se tiraron al suelo y lloraron, y algunos incluso perdieron por completo el conocimiento y ni siquiera podían emitir el sonido de un gemido Luffy se paró frente al mural de la cabeza de cerdo y Luffy tomó la iniciativa Está bien, está todo limpio Frankie miró fijamente la cabeza del cerdo y dijo No Todavía no Zoro, Luffy y Robin también quedaron atónitos cuando escucharon esto Obviamente todos los zombies que salieron corriendo fueron asesinados ¿Dónde está? Pero él y Frankie miraron juntos la pared Este es Frankie sin olvidar agregar Ahí hay otro En ese momento, la cabeza de cerdo que acababa de estar viva y muerta y el grupo de Luffy que pretendía ser X estaba completamente asustada Un sudor frío de repente se quedó un poco sin palabras Nami, Usoppi Chopper son capturados por dos zombies de aspecto fuerte y un trío que no saben quiénes son tan gordos como moría Y metidos en un ataúd parecido a un vampiro Si miras de cerca, encontrarás que hay dos ardillas zombies operando el ataúd en este momento Pero esta cabeza es un poco más grande Allí de pie se encuentra la altura de la pantorrilla de un adulto Vi que Nami, Usoppi Chopper habían perdido completamente el conocimiento Tumbado en un ataúd sin saberlo En ese momento, el hombre del mismo tamaño que moría sonreía sombríamente Jeje Está bien, quitémoslo Mientras la voz del hombre bajaba, las dos pequeñas ardillas escucharon la orden de tapar el ataúd El gordo pervertido todavía está a un lado, rugió y se rió No sabemos de qué se ríe este tonto X aquí, y no sabemos si se rió cuando el grupo de Luffy se acercó De todos modos, ahora hay mucho, mucho ruido La imagen volvió a cambiar y el bosque directamente sombrío se llenó de niebla púrpura A medida que la cámara baja, se puede ver débilmente un grupo de sombras negras de zombies moviéndose en una dirección determinada Es raro, como si hubiera de todo Mientras la cámara seguía, resultó que el destino de estos zombies era la ciudad por donde entraron Luffy y otros En ese momento, los cuatro de Luffy miraron el lugar en la pared donde acababa de estar la cabeza de cerdo Donde desapareció la cabeza de cerdo actual, reemplazada por un hoyo no poco profundo Parece que la invencible cabeza de cerdo, que todavía era arrogante en este momento, ahora ha aprendido la lección que le corresponde Esta vida se ha ido, espero que puedas levantar la vista en la próxima vida, no seas tan descuidado como en esta vida No miras quién es la persona que tienes delante, te atreves a hacerte pasar por X La cámara vuelve a girar, ¿eh? La cabeza de cerdo no fue asesinada, pero los cuatro Luffy la arrancaron En ese momento, estaba siendo interrogado sobre algo en un taburete frente a los cuatro de Luffy Vi que la cabeza de cerdo tenía 298 tatuado en la cabeza, pero Luffy y otros no parecían haberlo encontrado Y cuanto más tranquilos son los cuatro de Luffy, mayor es el miedo a la cabeza del cerdo rosa Ni siquiera lo admitió Esas tres personas actualmente están durmiendo profundamente en el dormitorio Genial, seguro La cabeza del cerdo rosado ahora estaba completamente asustada y el sudor frío fluía constantemente de su rostro Frankie no creyó las palabras del cerdo, por lo que dijo con impaciencia ¿Cómo es posible? Al ver que la otra parte no le creía, la cabeza de cerdo rosa se asustó y rápidamente gritó Es verdad Solo ve y mira Sube esa escalera y entra Frankie miró en dirección a la cabeza del cerdo y luego miró a su compañero Oye, espera un minuto Luffy, Zoro y Robin también miraron a Frankie con recelo, con una mirada confusa Frankie añadió Parece que ese cocinero ha desaparecido Solo entonces los tres se dieron cuenta de que Sanji había desaparecido Luffy se rascó la cabeza, también muy desconcertado ¿Eh? Todavía está ahí Luego se volvió hacia Frankie, Zoro y Robin y les preguntó ¿A dónde fue ese tipo Sanji? En ese momento, una voz de zombi surgió de la nada Oye, no te rías Será escuchado Zoro acaba de escuchar la conversación secreta de los zombies en ese momento, le sopló con frialdad y le dijo a la cabeza de cerdo rosa que se tapaba la boca y se burlaba Mientras no estemos prestando atención, ¿qué entiendes? Perdí un talento Frankie intervino Dije, tan pronto como dijo tres palabras, Luffy interrumpió Pero sí, deja a Sanji en paz ¿Bien? ¿Qué es eso? ¿Dejar en paz a tus compañeros de equipo? ¿Qué circuito cerebral tiene este Luffy? Vi que Robin, que había estado observando los alrededores en ese momento, finalmente habló Pero esta especie de mansión zombi debería rescatarlos a los tres lo antes posible Bien chicos, Robin estuvo de acuerdo con Luffy Parece como si Sanji hubiera sido completamente abandonado Vi que la cabeza del cerdo rosado seguía sonriendo siniestramente Chicos, no se dejen llevar pensando que son un poco poderosos Frankie y Luffy escucharon que la cabeza del cerdo rosa todavía estaba cargando X y los dos volvieron la cabeza al mismo tiempo Frankie también hizo una voz interrogativa ¿Eh? Sorprendentemente, la cabeza del cerdo rosa no tuvo miedo esta vez y continuó Debo estar muy asustado cuando descubro que mi compañero ha desaparecido Merecerlo Robin intervino de repente En resumen, solo puedo confiar en los sentimientos para seguir adelante Luffy y Frankie se sintieron atraídos por la voz de Robin y escucharon atentamente el discurso de Robin Ignorando directamente la cabeza del cerdo rosa En ese momento, la cabeza del cerdo rosa vio que varias personas lo ignoraban e intervinieron Oigan Ustedes realmente tienen miedo de morir Sin embargo, como si los cuatro de Luffy no hubieran escuchado las palabras de la cabeza del cerdo No volvieron a mirar la cabeza del cerdo en absoluto Robin continuó Incluso si amenazas a estos tipos, no necesariamente dices la verdad Zoro de repente giró la cabeza en ese momento Miró la cabeza del cerdo rosa con un significado un poco profundo y dijo Entonces atrapa a este cerdo para que te guíe Mientras decía esto, Zoro se llevó la mano a la boca y su tono era muy aterrador Lo que de repente asustó indistintamente la cabeza del cerdo La cabeza del cerdo rosa volvió a gritar cuando escuchó esto ¿No estás todavía gritando ahora? ¿Por qué tienes miedo otra vez? ¿Por qué molestarse con eso? ¿Qué dices que estás haciendo aquí? En este momento, los zombies que antes se habían secado en el suelo soltaron una carcajada Los cuatro de Luffy miraron a los zombies bajo tierra Vi a uno de los zombies riéndose y diciendo Oye, oye Vaya, vaya Pink escuchó esto y la cabeza del cerdo intervino Oye Tú Antes de que la cabeza del cerdo rosado pudiera decir algo Otro zombie tirado en el suelo levantó la cabeza con dificultad Ve a ver el horror de nuestro amo Otro será agregar Nuestro verdadero jefe son los siete señores de la guerra del mar A mitad de las palabras, el zombie de repente dejó escapar un grito como si recordara algo Ah No puedo decirlo Temblando de miedo Otro zombie añadió Ah Solo di ese nombre y estarás temblando Estos zombies caídos todavía estaban conscientes, y luego todos levantaron la cabeza y le dijeron a Luffy Tus compañeros que desaparecen no estarán a salvo Tus socios desaparecerán uno por uno Arrepiéntete tanto como puedas En Shichibuka y luz de luna, no, frente a la verdadera fuerza del maestro El horror que nadie puede salvar Pide flores, en ese momento, la pantalla volvió a girar y Luffy caminó hacia varios zombies de una manera imponente Twittear está muerto Entonces ve y díselo a ese idiota llamado Moria Escuchar a Luffy decir que Jeco Moria es un idiota asusta a los zombies Abrieron mucho la boca, temblando y gimiendo Luffy también se acercó a ellos, aparentemente enojado, y rompió una estaca frente a él Astillas de madera volaron por el aire y la imponente contaminación de Luffy se transformó nuevamente Si les pasa algo a mis compañeros Lo haré volar con esta isla En ese momento, el zombie del medio que fue asesinado parecía estar asustado por el tono de Luffy Inesperadamente, muchos zombies se levantaron y se reunieron para mirar a Luffy con horror en sus rostros Estaban tan asustados que no podían hablar, algunos abrieron mucho la boca y algunos incluso se asustaron con grandes mocos, luciendo muy repugnantes En resumen, el grupo de zombies ahora está sorprendido por las palabras de Luffy No tienen el valor de decir tal cosa, si lo dicen, no pueden morir en un minuto Y Luffy volvió a tener esa mirada divertida, se paró junto a su compañero de equipo y dijo Y Sanji, ese tipo, incluso si no te preocupas por él, no morirá Dijo Luffy mientras se hurgaba la nariz con su dedo meñique femenino, como si lo que acababa de decir no fuera lo que él había dicho Justo ahora, todo el temperamento de Aki desapareció repentinamente en este momento De acuerdo, vamos Con eso, caminó en una dirección Robin y Zoro lo siguieron, solo Frankie giró su cuerpo en la otra dirección Resultó ser un mural de cabeza de cerdo recogido Parece que Frankie tomó en serio lo que Zoro dijo casualmente hace un momento Parece que no es solo Zoro quien está descontento con la burla de la cabeza de cerdo rosa, sino también Frankie Frankie no hizo nada fuera de lo común, sino que directamente tomó el mural de la cabeza de cerdo rosa y lo cargó en su espalda En ese momento, la cabeza de cerdo rosa de repente entró en pánico Oye ¿Realmente quieres llevarme? Di una palabra El grupo de Luffy no le prestó atención a la cabeza del cerdo Pensando en sí mismo, caminó hacia los escalones en la dirección que acababa de decir la cabeza de cerdo 10.000, Lulide tiene la imagen aquí Lo anterior es la habilidad más utilizada como fruta de la sombra Se puede ver que este tipo de zombies a gran escala no es apto para la batalla Pero para el dueño de la fruta de la sombra, de hecho existe una existencia de obediencia absoluta Pero esto no es absoluto Si la fuerza del cadáver que fue puesto en la sombra era muy fuerte antes de su muerte, entonces será relativamente fuerte para convertirse en un zombie Si el cadáver del zombie creado es débil durante la vida, también lo será relativamente después de la resurrección Pero esto no es absoluto, las fortalezas y debilidades específicas también tienen cierta relación con la sombra puesta Incluso un cadáver débil puede ejercer cierta fuerza cuando se lo coloca en una sombra más fuerte El mismo cadáver que era más fuerte en vida se reducirá enormemente cuando se lo mete en una sombra más débil 770 Después de todo, esta habilidad de crear zombies sigue siendo una habilidad incidental Estas habilidades básicamente se pueden llamar la fuerza externa de la fruta de la sombra Por supuesto, los zombies que crees serán fuertes y débiles, pero no puedes descuidar tu propio entrenamiento solo porque los zombies son fuertes Este Jeco Moria es un buen ejemplo No entrené bien, pero aproveché la conveniencia que me brindan demasiadas frutas y Luffy me derrotó en esta etapa De lo contrario, Luffy lógicamente no es el oponente de Moria en esta etapa, y no es exagerado decir que Luffy y otros son enemigos Hablando de esto, Lully miró a Wu Weiran con profundo significado Wu Weiran, naturalmente, lo entendió e inmediatamente respondió Siga a las instrucciones del gerente de la tienda Lully vio que este niño todavía estaba bastante erguido y no pudo evitar sonreírle a Wu Weiran y asintió Se dio la vuelta, volvió a mirar la pantalla de proyección holográfica y empezó a jugar de nuevo Vi que al grupo de Luffy en la imagen no le importaba la reacción de los zombies restantes Y el grupo caminó directamente hacia las escaleras con su propio cuidado Al mismo tiempo, en el otro lado, un grupo de zombies aparentemente poderosos liderados por los hombres de Moria Se reunieron rápidamente, liderados por el hombre transparente Absalom Targer se acercaba al grupo de Luffy, pero los cuatro no notaron ninguna diferencia Hasta que caminando por varios pasillos por un rato, Zoro de repente pareció sentir algo Se detuvo y miró detrás de él por un momento Pero Zoro no encontró nada En ese momento, el compañero también notó la anormalidad de Zoro Miró hacia atrás y preguntó ¿Qué pasa? Como Zoro realmente no encontró nada, solo pudo responder Nada, puede ser una ilusión De esta forma, los cuatro continuaron caminando por el interminable pasillo Pero mientras caminaban, varias personas se dieron cuenta de que algo andaba mal Por lo que escucharon y comenzaron a interrogar a la cabeza de cerdo zombie que acababan de llevar Después de descubrir la anomalía, Luffy apretó el puño con una mano y presionó la cabeza del cerdo zombie rosa Oye Cerdo ¿Qué condujiste de nuevo? Habla rápido El zombie rosado con cabeza de cerdo quedó deformado por la cara de Luffy, pero todavía estaba discutiendo Dije que no sabía nada al principio Después de decir esto, la cabeza de cerdo volvió a reír Frankie, que notó la anomalía, respondió de inmediato ¿No te ríes? Chico que hace posturas Robin también intervino en ese momento Es increíble, sin el más mínimo sonido, está estrangulado Las palabras de Robin y su cara sería La verdad era un poco imposible saber si Ludin estaba bromeando El vientre negro es que Robin no corrió y lo que pasaba por su mente todos los días Frankie fue el primero en darse cuenta de esto e inmediatamente expresó su descontento, quejándose a Robin ¿Por qué tus ideas siempre son tan desafortunadas? Luffy miró a su alrededor y dijo ¿Qué extraño? Incluso Zoro se ha ido Justo cuando algunas personas encontraron algo mal En la pared sobre las cabezas de varias personas, dos ratas con patas de araña miraban al grupo de Luffy con ojos rojos Parece que tal vez estos dos ratones araña estén haciendo el fantasma, pero aparentemente Luffy y su grupo no lo han descubierto ahora Al mismo tiempo, la cámara enfoca a Nami, usó Pichopper Los tres estaban siendo llevados por dos ardillas zombies y no sabían a dónde enviarlos Vi dos pequeñas ardillas zombies corriendo De repente, uno no se dio cuenta de que una piedra en el suelo lo tropezó y salió volando Y esta vez arrojó el ataúd que tenía en la mano directamente Al ver esto, las dos ardillas zombies corrieron apresuradamente para cubrir la tapa del ataúd Pero antes de correr hacia el frente, descubrieron que las personas que estaban dentro se movieron Las dos ardillas zombies se asustaron y quisieron subir y dejar a las tres inconscientes Pero la persona que se despertó primero resultó ser Chopper En ese momento, Chopper de repente se convirtió en el más capaz de jugar del trío Vi a Chopper ver dos ardillas corriendo hacia él, sin dudarlo, golpeó a las dos ardillas zombies Luego, rápidamente despertó a Usopp y Nami en el ataúd Y las dos ardillas zombies voltearon la cabeza y corrieron cuando vieron la situación Gritando pidiendo apoyo mientras corrían Era un patio enorme en el que solo quedaban Nami, Usopp y Chopper En este momento, los tres también recordaron que parecían haber sido dejados inconscientes por un zombie de Wankuni Ahora los tres están discutiendo darse la vuelta y tener miedo de tocar al espadachín en este momento Y caminar hacia adelante parece inquietante y aterrador Por un tiempo, dudé un poco y no sabía qué dirección tomar Mientras Usopp y Chopper discuten cómo escapar, Nami se detiene Simplemente porque Nami cree que todavía hay un tesoro esperándola Nami no estaba dispuesta a marcharse y se preguntó si podría conseguir algún tesoro Justo cuando los tres dudaron, dos pingüinos zombies y un cachorro zombie aparecieron de repente frente a ellos Detrás de las tres personas, surgieron de repente innumerables animales zombies Los tres que llegaron tarde todavía querían correr, pero obviamente ya era demasiado tarde 5, 3, debido a la efectividad en combate de los tres, es el más débil entre los piratas de sombrero de paja Sumado al hecho de que los tres hombres eran muy tímidos, Usopp cayó al suelo muy rápidamente Chopper es impotente contra tal cantidad de zombies Después de descubrir que Usopp estaba noqueado, también se distrajo y pensó en ir a ayudar a Usopp Fue la pérdida de la mente de Chopper lo que les dio a los zombies la oportunidad de golpear directamente la espalda de Chopper Con un animal zombie con un martillo de meteorito Chopper cayó al suelo, y Nami miró todo esto frente a ella, notó que alguien había atacado a Chopper y no se olvidó de recordarle a Chopper que había un enemigo detrás de él Pero este recordatorio es obviamente inútil, y cuando el martillo del meteorito golpea, Chopper vuela en respuesta, mientras Nami todavía está preocupada por Va No me doy cuenta de que ahora hay una crisis detrás de mí En ese momento, un enorme zombie hipopótamo apareció detrás de Nami Con un miedo espeluznante, dijo Eres igual de peligroso Diciendo que no había piedad para Jade, levantó su gran mano y sostuvo una espada afilada con la intención de acabar con Nami con una sola espada Inesperadamente, en este momento, un pequeño zombie que parecía pequeño apareció de repente desde la esquina Un eufemismo echó al zombie hipopótamo gigante Detener Cuando fijé en mis ojos, este pequeño zombie era el perrito zombie entre los tres pequeños zombies que acababan de estar frente a los tres de Usopp Cuando el zombie hipopótamo es expulsado, el compañero zombie también descubre que algo anda mal e inmediatamente culpa al cachorro Bastardo ¿Qué pasa con tu propia gente? El enemigo es esa mujer Ve y bájala Vi que en ese momento, el cachorro zombie abrió los brazos para bloquear frente a Nami y dijo en tono plano Aunque no sé quién es esta señora Pero incluso si desobedezco la orden del maestro, no patearé a una mujer cuando muera Tan pronto como la imagen cambia, la cámara se le entrega nuevamente a Luffy, Frankie y Ludo 11-Bin Después de darle una lección al zombie testarudo, los tres continuaron su camino En un rincón oscuro, el sombrero de paja de Luffy cayó al suelo Vi a un guerrero con armadura dorada insertar su sable en la vaina Se inclinó y recogió el sombrero de paja del suelo Robin y Frankie, que todavía avanzaban por el pasillo en ese momento, no parecían haber notado nada inusual Luffy en realidad se ha ido en este momento Frankie caminó y dijo Maldita sea Robin también respondió ¿Qué diablos está pasando? Es raro Frankie dijo ¿Dónde diablos desaparecieron esos tipos? Robin dijo con cara seria ¿Será que el fantasma lo hizo? Espero que sea mejor que no me ejecuten Frankie escuchó a Robin decir inconscientemente esas oscuras palabras e inmediatamente replicó nuevamente insatisfecho Si tienes el esfuerzo de decir algo desafortunado, piensa en cómo salvarlos Mientras los dos hablaban, de repente escucharon el sonido de una armadura detrás de ellos e inmediatamente miraron hacia atrás Vi una sombra de armadura dorada, caminando gradualmente hacia los dos Los dos inmediatamente se convirtieron en enemigos, pero en ese momento los dos no se dieron cuenta de que Luffy había desaparecido A medida que los pasos se acercaban cada vez más, los dos también vieron el rostro de la esquina Era un hombre con armadura dorada, que no sabía si la persona que estaba dentro era amiga o enemiga Entonces ambos miraron nerviosamente al caballero dorado frente a ellos Sin embargo, el caballero dorado frente a él aún no se había acercado a Frankie y Robin Tropezó con un trozo del suelo levantado Robin y Frankie también se sorprendieron y de repente descubrieron que el caballero dorado todavía llevaba la mochila de Luffy y el sombrero de paja de Luffy en la espalda En ese momento, este caballero dorado finalmente se puso de pie, se quitó el equipo protector frente a él y reveló el verdadero rostro del asistente Resultó que esta persona resultó ser Luffy, y después de mucho tiempo, Luffy desapareció no porque fue capturado, sino porque se tomó el tiempo para deshollarlo Vi a Luffy levantarse tranquilamente del suelo como hundo a nadie Después de quitarse el protector ocular, dijo ¿Dónde diablos corriste? Zoro y Sangilo son de verdad Después de que Frankie se da cuenta de que es Luffy, de repente corre detrás de Luffy y le golpea en la cabeza Y con tono descontento, dijo ¿Qué estás haciendo a esta hora? Luffy estaba visiblemente descontenta cuando la golpearon y levantó las manos en señal de protesta Oye. Ya que hay una armadura allí, es un romance de hombre usarla Ha llegado la explicación de Frankie por parte de Luffy Maldita sea, saluda, romántico Eso es muy cierto Luffy continuó persuadiendo mientras el hierro estaba caliente Ni siquiera perderás tu corazón romántico porque te has transformado en un cuerpo de acero Frankie, al escuchar esto, pareció inocente Perdóname, no planeo convertir mi corazón en hierro Mientras los dos discutían el asunto de la armadura, Robin se había rendido con los dos pacientes Camine solo hacia el frente del pasillo En ese momento, Frankie sacó una guitarra de la nada e instantáneamente lo hizo frente a Luffy y planeó cantar una canción Parece que Frankie quiere demostrar que su corazón romántico sigue ahí Al ver esto, Luffy inmediatamente bailó de alegría Oh! Canta Vi a Frankie decir con cara profunda en ese momento Cosas preciosas perdidas, el dolor en mi corazón está deprimido Por favor escucha una canción, transforma el viaje de acero de las personas En ese momento, la cabeza de cerdo que fue arrojada a un lado no pudo soportar la operación confusa de los dos E inmediatamente se quejó Que estos tipos hayan descubierto la situación Frankie y Luffy obviamente no planeaban prestarle atención al cerdo Y Luffy esperó seriamente a que Frankie cantara Frankie también bajó la cabeza y tocó el piano en serio Robin, que acababa de abandonarlos a los dos, de repente se dio la vuelta Estamos en el pasillo Luffy lo escuchó con incredulidad En realidad Robin no continuó respondiendo, pero quedó sorprendido por la escena frente a él Vi que el llamado salón frente a los ojos de Robin parecía una arena de gladiadores Por un momento, Robin quedó atónito en el lugar Al ver esto, Luffy y Frankie rápidamente corrieron en dirección a Robin Mientras corría, gritó Robin, véanos Robin no miró hacia atrás y se quedó mirando todo lo que tenía delante No, no solo eso Luffy y Frankie también se dieron cuenta de que algo andaba mal Y al instante se giraron para mirar en la dirección en la que miraba Rob 357 Lovin continuó en este momento El otro extremo de este pasillo parece estar afuera Luffy miró todo lo que tenía delante y se preguntó ¿Qué diablos es este lugar? Frankie añade Es como una arena En ese momento, la cabeza de cerdo rosa número 298 de repente se rió de manera extraña Luego les dijo a varias personas con tono feroz No es tan simple como creen Ustedes todavía mueren Es absolutamente imposible escapar de aquí Vi que mientras la cabeza de cerdo rosa hablaba Un espadachín con una espada larga en la pared detrás de los tres de Luffy planeaba atacar furtivamente a los tres Vi esta idea corriendo por la pared a gran velocidad, llena de impulso Como si quisiera derribar a las tres personas frente a él de un solo golpe Los tres escucharon el sonido y rápidamente lo esquivaron Aunque este espadachín no tuvo éxito, demostró que la fuerza mostrada por la percepción era realmente muy poderosa Vi a este espadachín con una armadura plateada, sosteniendo una espada larga y golpeando el suelo con un golpe fallido En realidad, este espadachín atravesó el suelo en una enorme grieta Y donde la espada cayó a los pies de Frankie Después de esquivar el ataque, Luffy miró a Frankie con ansiedad y gritó ¡Frankie! Después de eso vi una nube de humo, después de una ráfaga de humo, la figura de Frankie apareció lentamente Frankie rápidamente lo esquivó en una dirección, aunque parecía extremadamente poderoso Pero Frankie no resultó herido Robin miró al espadachín frente a él en ese momento y preguntó ¿Quién es? El espadachín frente a él vio que no se podía lograr un ataque furtivo e inmediatamente guardó su espada larga Al levantar la cabeza, sus ojos estaban rojos como la sangre mientras miraba a Luffy y Robin No hubo respuesta, preparándose inmediatamente para el próximo ataque En ese momento, los ojos de Luffy estaban burbujeando con Venus y dijo emocionado ¡Guau! Armadura en movimiento Este es Robin frunció el ceño y miró cuidadosamente al espadachín frente a él y dijo Debe ser un zombie El cuerpo fue apuñalado con un arma y aún puede moverse A excepción de los zombies, no habrá otras criaturas Frankie también se levantó del suelo en ese momento y adoptó una postura ofensiva Los zombies no salen completamente armados y gran miedo Vi que este espadachín zombie no tenía la intención de decir tonterías con las tres personas frente a él Llevando su espada larga, atacó a Frankie nuevamente Frankie tampoco se quedó atrás, e instantáneamente escribió que la espada zombie eluchó Un breve periodo de ida y vuelta no parece marcar la diferencia entre la victoria y la derrota Frankie encontró el momento adecuado y de repente golpeó al espadachín zombie en el abdomen y luego lo compensó nuevamente Noqueó con éxito al espadachín zombie Frankie sonrió con satisfacción Sin embargo, la sonrisa aún no se había disipado y el espadachín que fue derribado no cayó al suelo En cambio, se cortó una cruz con la espada en el aire Y dos luces de espada deslumbrantes se formaron en el aire por donde pasaba la espada larga Las dos luces de espada formaron una cruz en el aire y rápidamente volaron hacia Frankie Frankie vio el movimiento frente a él y supo que no podía bloquear con fuerza, por lo que inmediatamente lo esquivó y esquivó Efectivamente, después de que Frankie lo esquivó, las dos luces de espada se colocaron instantáneamente en la pared detrás de la ubicación justa de Frankie Vi una profunda abolladura en forma de cruz en la pared En ese momento, Frankie finalmente se dio cuenta de que el espadachín zombie frente a él puede ser diferente de los zombies comunes Estaba a punto de mover el objeto real, pero vi a Frankie extender su mano izquierda La palma de su mano izquierda se abrió de repente, revelando la poderosa arma dentro del transformado brazo mecánico de Frankie Hay dos habilidades con la espada Arma mano izquierda Cuando los zombies vieron esto, también parecieron sentirse mal Vi que el espadachín zombie voló rápidamente hacia Frankie con un escudo en su mano izquierda y una espada en su mano derecha Pero el bombardeo de Frankie fue demasiado rápido y el espadachín zombie aún salió disparado Con una ráfaga de humo, el espadachín zombie se levantó de nuevo en el humo Frankie y Lucy miraron al espadachín zombie que fue bloqueado frente a ellos y se levantaron nuevamente en ese momento, mostrando una mirada muy sorprendida Lucy dijo sorprendido ¿Qué diablos le está pasando a ese tipo? Nadie va a responder esa pregunta por Lucy, al menos por ahora Después de que el espadachín zombie se levantó de nuevo, de repente desapareció en su lugar Como si estuviera usando el afeitado en Marines X-Styles, se acercó a Frankie en un instante con una espada larga Inmediatamente golpeó a Frankie nuevamente, Frankie se dio cuenta del peligro Inmediatamente usó su escudo de mano para bloquear, pero el oponente fue demasiado rápido, solo bloqueó el primer golpe, con el ataque de cambio de línea extremadamente rápido del espadachín zombie Frankie cayó al suelo Lucy también se dio cuenta en ese momento de que el zombie frente a él parecía ser muy fuerte, y rápidamente dijo con preocupación Frankie Robin también se sorprendió al ver el zombie frente a él y no sintió que había dicho No Vi que el espadachín zombie pensó que había derrotado con éxito a Frankie, por lo que no siguió preocupándose por Frankie sino que arrastró su espada larga hacia Lucy y Robin A los pocos pasos, un enorme brazo lo agarró en la cabeza Frankie se puso de pie de nuevo y, enojado, sostuvo la cabeza del espadachín zombie en su mano derecha No me matarán muertos como tú Después de decir eso, Frankie dio un paso atrás, agarró la cabeza del espadachín zombie con su mano y la lanzó con fuerza El espadachín zombie fue expulsado con éxito por el golpe de Frankie Con un sonido fuerte, el espadachín zombie rompió un marco de madera frente a él Después de otra ráfaga de humo enorme, el espadachín zombie se levantó de nuevo Lucy miró al espadachín zombie frente a él y no pudo evitar exclamar ¿Aún puedes ponerte de pie? Frankie también dijo impotente Es interminable Es completamente diferente a los zombies que encontré antes Vi al zombie rosado con cabeza de cerdo en ese momento y comencé a burlarse de nuevo Oye, oye, oye Tilde mira bien Este es el verdadero horror de los zombies Luffy escuchó la voz e inmediatamente miró hacia atrás Y descubrió que la cabeza del cerdo rosado había corrido una gran distancia detrás Luffy inmediatamente se quejó Ese tipo se está escondiendo hasta ahora Vi que el zombie rosa no parecía terminar de hablar y continué Incluso si algo sale mal, no sienten dolor Estos generales zombies armados eran todos guerreros tenaces y famosos antes de morir El líder de los caballeros de un país, un criminal cruel, un samurái legendario, un pirata, una mano de Shinsm Pensando que estos tipos han obtenido la inmortalidad, no tienes ninguna posibilidad de ganar Oye, oye Ninguno de tus socios está a salvo Se lo merece Esta frase tocó con precisión la escala inversa de Luffy Y Luffy inmediatamente le gritó enojado a la cabeza del cerdo zombie rosa Bastardo Después de gritar estas palabras, Luffy quiere correr hacia el zombie rosado con cabeza de cerdo Traerlo de regreso y repararlo ferozmente Pero en ese momento, el zombie con cabeza de cerdo ya estaba en el túnel Y vi al zombie con cabeza de cerdo gritando Zombie de pared Con una respuesta, el camino frente a Luffy fue bloqueado por un enorme muro A menos que los zombies en la pared frente a ti sean perforados Es imposible regresar al corredor en este momento Está bien, Luffy también estaba enojado en ese momento Ah Está bloqueado En ese momento, Robin también mostró un sudor frío y agregó No es solo el camino de atrás el que está bloqueado Solo se escuchó un golpe, y Luffy también se sorprendió por el fuerte ruido Con un fuerte golpe, innumerables guerreros zombies aparecieron frente a los tres de Luffy Algunos tienen la altura de una persona normal, mientras que otros parecen gigantes Un grupo de personas rodeó instantáneamente a Luffy y a los demás frente a la puerta zombie de la pared Acompañado por los gritos emocionados de Luffy, Frankie también dijo En mi experiencia, esto es un poco difícil de manejar Luffy también gritó con su voz atónita Todos con armadura Frankie continuó Los ataques uno contra uno no tienen ningún efecto Si queremos luchar contra todos ellos en serio, eso solo consumirá nuestra fuerza física Thor Cuando escuchó esto, también giró la cabeza para mirar a Frankie y dijo Sí, sí, eso es lo que dije Esta no es la última batalla Robin también respondió en ese momento Si pasas directamente por este pasillo, me temo que podrás llegar al patio Al escuchar a Robin decir esto, Luffy acepta Bien Entonces los tres nos encontraremos allí Ten cuidado de no volver a desaparecer Frankie y Robin están totalmente de acuerdo con la afirmación de Luffy Antes de que los tres de Luffy pudieran hacer algún movimiento, los generales zombies del lado opuesto tomaron la delantera Arriba No sé quién gritó dentro de los zombies, y luego las tropas de zombies inmediatamente se apresuraron hacia las tres personas Al ver esto, los tres también se animaron y Luffy gritó Estamos acribillados Después de que Frankie y Robin estuvieron de acuerdo, los tres comenzaron a abrirse paso Mientras tanto, el trío de Nami estuvo un poco confundido por un tiempo después de ser salvado por el cachorro pingüino zombie Nami pensó en algo con una mirada perpleja, porque este zombie los había salvado, y su tono sonaba muy familiar No necesito que hagas ningún movimiento contra la dama Vi que el zombie cachorro pingüino gritó y luego comencé a dispararle al zombie con 803 Un amiguito, no hay lugar para negociación alguna Después de disparar a tres personas seguidas, el zombie completó múltiples giros en el aire y aterrizó perfectamente, bloqueando el frente de los tres de Nami sola Chopper también pareció desconcertado y preguntó ¿Qué diablos está pasando? Usok también expresó su incomprensión Ese perro pingüino no es un enemigo Nami estaba pensativa La forma en que peleaste hace un momento, será que, en ese momento, los animales zombies del lado opuesto estaban extremadamente insatisfechos con el comportamiento de los perros pingüinos zombies E inmediatamente un zombie protestó Bastardo El recién llegado es tan arrogante Esa mujer es el enemigo ¿Qué es lo que quieres hacer? Vi al perro pingüino zombie con cara de rectitud Para esos tipos groseros que disparan a las damas, quiero enseñarles morales en la mesa desde el principio Zombies apestosos Fue esta frase la que convenció a Nami de su suposición Ese perro pingüino, tiene toda la razón En la habitación de Moria, Zoro gritaba Oye, déjame salir Nadie Oro estaba metido en un ataúd Su cuerpo estaba envuelto en un gran círculo de seda de araña y estaba luchando desesperadamente en ese momento, gritando enojado mientras luchaba Al menos responde Maldición Está demasiado oscuro para ver algo ¿Qué demonios es esto? Mientras Zoro gritaba, una gran mano negra de repente se extendió desde fuera del ataúd Y una mano podía sostener completamente el ataúd de 2 a 3 metros Esta mano era la mano de Moria Moria no eligió atacar a Zoro, simplemente abrió la tapa del ataúd que contenía a Zoro, lo arrojó a un lado y agarró a Zoro nuevamente Cuando Zoro se vio, sonrió y le preguntó a Moria ¿Quién eres? Sin embargo, Moria simplemente ignoró las preguntas de Zoro y agarró a Zoro Zoro luchó y gritó Oye Déjame ir ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué clase de chico eres? Respóndeme Moria tenía una sonrisa malvada en sus labios, pero aún así ignoró a Zoro y simplemente abrió su rostro detrás de Zoro Al ver que la otra parte no se ahorcó en absoluto, Zoro preguntó ¿Qué va a hacer esto? Oye ¿Qué quieres hacer? Moria probablemente estaba molesto por el interrogatorio de Zoro, agarró la sombra del suelo y luego la cortó con un par de tijeras Con la exclamación de Zoro, la sombra se disipó y Zoro se desmayó Después de cortar la sombra de Zoro, Moria no volvió a matar, sino que casualmente arrojó a Zoro a un lado Da la casualidad de que Sanji también está allí, lo que demuestra que Sanji simplemente desapareció por este motivo No es que Moria no mate al dúo Zoro, pero está limitado a que si el dueño de la sombra muere, la sombra desaparecerá, por lo que el plan de Moria de crear zombies fracasará En este momento, la pantalla gira nuevamente, y llega Luffy, Frankie y Robin, en este momento los tres están luchando desesperadamente contra el ejército zombie, aunque dicen que deben conservar su fuerza física Pero la situación en la escena era tan insatisfactoría que serían las tropas quienes matarían cada movimiento y no les darían ninguna oportunidad a los tres de Luffy No hay forma de abrirse paso mientras se pelea, y varias personas también han utilizado muchos movimientos físicamente agotadores Al ver que cuanto más valiente sea la pelea, la de Luffy se moverá de verdad Es tan difícil De verdad Toma, ametralladora Luffy finalmente se enojó y no le importaba ahorrar demasiada fuerza física, e inmediatamente usó este movimiento para luchar contra los zombies Al menos, Luffy habría logrado abrirse paso después de este golpe Sin embargo, resultó contraproducente, y después de que los zombies salieron volando, una figura apareció de repente en el polvo Vi al hombre gritar Una espada fluye Treinta y seis vientos revueltos La luz de una espada voló rápidamente hacia Luffy, y Luffy vio la situación y rápidamente se hizo a un lado Este movimiento, Zoro La figura negra no respondió a Luffy, al parecer, la persona que vino, no era Zoro, sino el zombie con la sombra de Zoro Vi que la niebla negra y polvorienta que acababa de ser expulsada por Luffy se dispersó gradualmente y la figura se fue aclarando gradualmente Como no se había dispersado por completo, eran los mismos tres cuchillos que Zoro Lo que en un momento hizo que Luffy pensara que esta persona era Zoro De hecho, no es de extrañar, después de todo, el grupo de Luffy en este momento no conoce la inteligencia de Moria Y no sabe que la sombra reducida de Moria heredará los movimientos del maestro Entonces Luffy protestó enojado Oye Zoro ¿Qué estás haciendo? Es peligroso Esta es la figura negra que finalmente reaccionó, caminando gradualmente unos pasos en dirección a Luffy, y su rostro se volvió cada vez más claro La persona que vino era un zombie nuevo, el número 850 Vi que este zombie era un monólogo nada más aparecer Herida en la espalda es una vergüenza para un espadachín Pero estoy cubierto de lesiones Luffy finalmente vio el rostro de la otra parte en este momento y descubrió que esta persona no era Zoro, por lo que inmediatamente le preguntó a la otra parte ¿Quién eres? ¿Es realmente Zoro? Aquí Luffy vio claramente el rostro de la otra parte, pero aún así preguntó si era Zoro, el motivo de esta pregunta es porque el propio Luffy ahora lleva una armadura dorada Su circuito cerebral era tan grande que Luffy pensó que Zoro frente a él se había cambiado de atuendo como él mismo Inesperadamente, el lado opuesto informó directamente su nombre Mi nombre es, mi nombre es Higoro ¿Higoro? ¿Qué? ¿No es Zoro? ¿Por qué usas los movimientos de espada de su olón? Después de enterarse de que la otra parte no era Zoro, Luffy inmediatamente planteó la triple pregunta del diablo Y el hombre que se hacía llamar Higoro estaba evidentemente impaciente Los piratas están hablando y molestando Luego se metió el tercer cuchillo en la boca ¿Eres un enemigo, verdad? Voy a matarte Después de que Higoro terminara sus duras palabras, a menos que sintiera que se parecía más a Zoro ¿Realmente te pareces a Zoro? Exactamente lo mismo Mientras Luffy se reía, una sombra de araña negra pasó repentinamente detrás de Luffy Mientras Luffy no estaba prestando atención y de repente atacó a Luffy Solo se escuchó un gemido, y tan pronto como la imagen se oscureció, Luffy fue capturado En ese momento, Frankie y Robin todavía estaban abriéndose paso y finalmente encontraron un espacio Y los dos finalmente lograron abrirse paso desde la arena de gladiadores hasta el patio No es tanto un patio como un pasaje o un puente También había un castillo conectado al otro extremo del puente Y fue cuando los dos de repente notaron una cadena de hierro sobre el puente Y un ataúd colgaba de la cadena Dentro del ataúd estaba Luffy, y Luffy estaba gritando en ese momento que se soltara Con el grito de Luffy A tilde duele Bastardo Maldición Suéltame Bastardo, no me dejes salir pronto Si no me dejas salir, me haré estallar Bastardo Abre la tapa Frankie y los dos en el puente en ese momento también se sorprendieron Frankie miró fijamente el ataúd de Luffy con cierta confusión ¿Ataúd, alguna vez? Robin también encontró el ataúd, escuchó el sonido y descubrió que la persona en el ataúd era Luffy Robin le recordó a Frankie y notó que algo andaba mal ¿Está encerrado adentro el chico del sombrero de paja? Perseguimos Nico Robin De hecho, si los dos no persiguen en este momento, como saltar a ambos lados del puente, puede haber una posibilidad de escapar, pero este grupo es obviamente diferente del tímido trío de Nami, y no se darán por vencidos en ningún momento De sus socios Entonces inmediatamente corrió hacia otro castillo Pero solo corrí unos pocos pasos Un enemigo super fuerte apareció nuevamente frente a él Vi a un zombie del tamaño de una colina salir corriendo repentinamente de la casa de enfrente El cuerpo de una araña, la cabeza de un mono Después de que salió el zombie mono araña, inmediatamente se bloqueó frente a Robin y los dos Todavía hay palabras en su boca Mono, 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 mono Ja 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 Aja El mono araña tan extendido soy yo Robin también se miró con cara de miedo Araña gigante Frankie también añadió Está más allá del reino de los insectos Es una araña monstruosa En ese momento, la cerradura de hierro en el cielo y el ataúd de Luffy estaban a punto de entrar al castillo frente al cuchillo Luffy seguía gritando con la cara pálida Déjame salir Bastardo Déjame salir Bastardo Déjame salir Bastardo Luffy en este momento simplemente no es diferente de una burla Sigue repitiendo estas dos frases, al parecer Luffy tiene prisa, no hay palabras Hey Camino Bagaya Con el sonido del ataúd cayendo al suelo, Luffy dejó escapar un grito Después de eso, no hubo más sonido Y el mono araña frente a él miró hacia la dirección donde cayó Luffy Ah Atrapé otro Frankie también descubrió que el ataúd había desaparecido Ups, el ataúd estaba por Después de quedarse atónito por un momento, inmediatamente le dijo enojado al mono araña frente a él ¿Qué le vas a hacer? Al parecer, el mono araña no tomó en serio el enfado de Frankie Ja No te preocupes Lo que se hará, puedes experimentarlo por ti mismo de inmediato Preocupémonos primero de ustedes Cuando la voz del mono araña cayó, los pasos de los generales zombies se escucharon detrás de Robin y los dos En este momento, la situación es muy mala, incluso si los dos quieren escapar en este momento, parece que no hay posibilidad El mono araña continuó Estoy yo delante y los guerreros con armadura detrás Entonces tu pandilla será completamente aniquilada Ja 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 En este punto, la pantalla vuelve a girar y llega al lado del trío de Nami El perro pingüino zombie abandonado todavía está matando a su compañero zombie Solo escuché el zumbido continuo, y los zombies animales eran constantemente expulsados por los zombies pingüino perro Pide flores Finalmente, un panda zombie se enojó y se turnaron para agarrar al perro pingüino zombie con un martillo de meteorito Con un golpe poderoso, parece que puede aplastar fácilmente al perro pingüino zombie frente a ti Pero inesperadamente, el perro pingüino zombie pateó el martillo de meteorito por la mitad con solo un eufemismo El panda zombie que no logró asestar el golpe volvió a preguntar Oye ¿Qué es lo que quieres hacer? Recién llegado Nosotros, los zombies, definitivamente no deberíamos poder desobedecer las órdenes del maestro ¿Por qué este tipo puede desobedecer? Etilde y es tan poderoso como el nivel general Vi que se trataba de un perro pingüino zombie y también respondí El poder más allá del sentido común 0 Convierte lo imposible en el poder de lo posible El huracán que arrasó con todo, se llama, Amar ¿Ja? Después de que se envió esta oración, todos los presentes quedaron atónitos en el lugar ¿Qué tipo de palabras de lobo tigre son estas? ¿Hermano mayor, qué pasa con las peleas? ¿Me cuentas sobre esto? ¿Estás seguro de que no estás bromeando? Por un tiempo, todos se sintieron avergonzados en su lugar Ya que was silent La primera en reaccionar fue Nami Efectivamente, ese perro pingüino habla como un idiota Casi sanjí Chopper también se sorprendió cuando escuchó las palabras de Nami ¿En serio? Usop cuestionó directamente, gritando Oye, perro pingüino ¿Conoces a Sanjí? Somos conocidos de Sanjí Salvo, antes de que Usop terminara de hablar El perro pingüino zombie se dio la vuelta y saltó instantáneamente para atacar a Usop Nami no sabía lo que estaba pasando, pero fue la primera en reaccionar Vi al perro pingüino zombie volando enojado mientras gritaba Tuiteando muertos molestos Piratas apestosos Ah, Dada volando frente a Usop y frente a Usop y Chopper En la parte de atrás hay una cadena de pies Pero no parece ser tan difícil como patear animales zombies Los dos no fueron pateados sino que se asustaron y huyeron y se sentaron en el suelo La boca también gritó Es terrible ¿De verdad todavía nos tratas como enemigos? Justo cuando los dos todavía estaban preocupados por si continuarían atacando a los pingüinos zombies De repente, un fuerte ruido vino del bosque detrás de los dos Resulta ser el hombre transparente Absalón y Lola, una cerda zombie que lo persigue locamente La razón es porque hombre transparente Absalón está enamorado de Nami, y Lola está enamorada de hombre transparente Absalón Absalón estaba indefenso, por lo que tuvo que confesarle a Lola que estaba enamorado Espero que Lola pueda morir y no molestarse Quien sabe, Lola no solo no muere, sino que amenaza con matar a Nami, quien cree que le arrebató a Absalón De esta manera, Lola corre al frente y Absalón la persigue La primera quiere matar a Nami, el segundo quiere proteger a Nami Justo cuando Lola estaba a punto de correr frente a Nami, Absalón entró en pánico, temiendo que Lola realmente lastimara a Nami 610 Lola de repente se dio vuelta y arrojó a Absalón al suelo mientras él entraba en pánico Buen amigo, ¿este jabalí zombie todavía tiene este cerebro? ¿Resulta que todo esto es el plan de Lola? Después de tirar a Absalón al suelo, Lola comenzó a besarlo frenéticamente A lo lejos, Usopp y Chopper están estupefactos, ¿cuál es la situación? ¿Hay luchas internas? Con el sonido de un zumbido, sacar un beso puede sacar el suelo de un sumidero Buen amigo, es bueno que Absalón se esconda rápido, este amor es demasiado aterrador Si esto es realmente besado, ¿estás seguro de que no besarás a los muertos? Señora Butilde Tómalo, mis sentimientos ardientes Absalón se sobresaltó y empezó a sudar frío ante la aprensiva zombie jabalí Lola Buen amigo, ¿sólo escuchas la voz o una belleza? Esta no es una versión animada viva de su Alteza Real y un hermano mayor en la lista Casi hizo reír a la gente hasta morir, solo para ver a Absalón temblar y decir majestuosamente Oye Espera un minuto Lola, detente ¿Cuántas veces tienes que decirlo antes de entenderlo? ¿Con qué mujer me voy a casar? Somos imposibles Vi a Lola parpadear deliberadamente y continuar coquetamente ¿Qué dijiste? No puedo oírlo en absoluto Dicho esto, de repente besó a Absalón con todas sus fuerzas Con un fuerte me gusta de Lola y un fuerte bang La boca de Lola besó el suelo Lola besó instantáneamente el suelo con una enorme huella de labios Absalón miró horrorizado Mentiroso Es imposible no oírlo tan cerca Lola no responde frontalmente a ninguna de las preguntas de Absalón Eso es verdad Eres tan tímido Absalón, impotente, siguió gritando Escuchen bien a la gente Lola estaba como si no hubiera oído Muere duro Con los gritos de como, 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 y el sonido de golpes Lola destruía constantemente el suelo Absalón seguía gritando De ninguna manera, de ninguna manera Finalmente aguantando un rato Ambos parecían estar un poco cansados Respirando con dificultad Lola hizo una pausa por un momento y dijo ¡Qué fuerte! Absalón tampoco se queda atrás Es imposible dejarte besar Es imposible dejarte besar en esta vida O me cansarás No bromes Lola respondió Entonces cásate conmigo Absalón replicó inmediatamente ¡Inexplicable! Lola dijo ¡Hay un defecto! ¡Cariño mío! El sonido de la luz volvió a sonar Y Absalón todavía lo esquivó pasivamente y frenéticamente De repente, como si ya hubiera jugado suficiente Absalón gritó ¡Dadme lo suficiente! Los dos puños de repente se liberaron de las manitas de Lola Y luego le levantaron los pies con fuerza Lola inmediatamente gritó y voló ¡Buen amigo! Absalón tiene mucho gusto Obviamente puede vencer a Lola y jugar con Lola durante tanto tiempo Arroba 1.% Asterisco arroba Un villano está aquí para hablarme de caballerosidad Cuando entré sigilosamente al baño de Nami antes No parecía un caballero Solo se puede decir que el gusto de este Absalón es demasiado fuerte Vómito Con la exclamación de Lola Lola voló arriba y abajo Y el lugar donde cayó fue frente a Nami Como si no hubiera recibido ningún daño Lola se levantó del polvo y dijo fríamente ¡Te encontré! Este gato ladrón apestoso Nami parecía aturdida ¿Eh? ¡Yo! ¡Espera espera! No he robado nada todavía Lola no escuchó a Nami levantar su hacha Y gritar No hay necesidad de objetar Por supuesto que no Lora Butelo dejó Al ver que el hacha gigante estaba a punto de caer Usop y Chopper se quedaron en la distancia Pero solo pudieron mirar Incapaces de ayudar Todo lo que puedes hacer es gritar Nami ¡Peligro! Y Nami originalmente tenía poca efectividad en el combate En este momento todavía era Nami hace dos años Y la barra meteorológica no se podía usar con habilidad Frente a un jabalí tan fuerte Lola se asustó y se quedó paralizado por un tiempo En ese momento El perro pingüino zombie que acababa de girar contra el agua Apareció frente a él nuevamente Quita el hacha gigante de Lola con una patada rápida No le dispares a esta señora De repente El perro pingüino zombie descubrió que aunque Lola frente a él era un jabalí zombie Parecía ser una mujer De repente abandonó la idea de continuar el ataque Pero a Lola no le importó tanto No te metas en mi camino Luego golpeó al perro pingüino zombie con todas sus fuerzas Este golpe O no Hay que decir que esta pezuña Manita de cerdo Perro pingüino recto y zombie se enfrentan a la puerta El perro pingüino zombie también salió volando en respuesta Montado en el castillo detrás de él Se escuchó un fuerte ruido Se puede ver lo poderoso que es el golpe de Lola Es una mano muerta Y si cae sobre el cuerpo de Nami Nami tendrá frío Usopichoper Vieron que el perro pingüino había sido noqueado Y comenzaron a gritarle de nuevo Perro pingüino ¿Estás bien? ¿Por qué no atacar? Vi al perro pingüino 2-0 Trepar del suelo con dificultad Incluso si muero Definitivamente no patearé a una mujer Usopichoper Se sintieron conmovidos por las palabras del perro pingüino E inmediatamente aplaudieron en el lugar Hermoso Admite que esa criatura es una mujer Eres tan deslumbrante Al escuchar esto Lola inmediatamente se enojó con los dos y dijo ¿Qué dicen? Usopichoper instantáneamente Se asustaron y sugaron frío Entonces la voz de Nami llegó de repente desde la distancia No lo hagas Usop Chopper Absalom activó la habilidad de la fruta transparente y aprovechó para secuestrar a Nami Corriendo y diciendo Me llevaré a la novia Usopichoper no vieron a nadie Pensaron que Nami estaba volando e inmediatamente exclamaron Eh Nami está volando Es asombroso Cuando Nami escuchó las palabras de los dos ZZ Inmediatamente respondió enojada Idiota ¿Qué no es? Me secuestraron Chopper y Usop parecieron incrédulos cuando escucharon las palabras de Nami ¿Oye? ¿Por quién? Ey, espera Dicho esto, los dos inmediatamente los persiguieron Aunque corrieron de manera más divertida Pero no dejaron a Nami sola Absalom corrió y dijo Vamos, celebremos la boda ahora Estoy listo Nami resistió desesperadamente Déjame ir Gritando y golpeando a Absalom con ambas manos Continuó Ese eres tú Hombre transparente en el baño Usopichoper también lo persiguieron frenéticamente Y cuando escucharon las palabras de Nami Parecieron sorprendidos y dijeron No es así, realmente existe Nami Nami recordó que le comieron tofu en el baño Y cuanto más pensaba en ello Más se enojaba y gritó enojada Realmente lo estabas en ese momento Absalom escuchó las palabras de Nami Pero se rió enojado Un solo voy a comprobar la mercancía Eres una novia perfecta Dicho esto, Absalom reveló gradualmente su verdadero cuerpo Y dejó de lado la capacidad de la fruta transparente Mi nombre es Absalom Este será el nombre de tu marido Recordar Cuando Nami vio a Absalom frente a ella Se enojó aún más Mirando la fruta té de la gente Todavía tan arrogante Hago ejercicio todos los días Para no darte este tipo de pervertido Dijo Nami mientras sacaba silenciosamente la vara meteorológica Entonces, mientras Absalom no prestaba atención Se estrelló contra el pecho de Absalom y gritó Carga de truenos y relámpados Con los gritos de Absalom El cuerpo de Absalom fue rodeado por un rayo dorado La gran explosión dejó inconsciente a Nami Nami se levantó del suelo y tomó aire Usopp y Chopper gritaron desde lejos Nami Excelente Solo corre Sal de este bosque Usopp corre primero al lado de Nami Y los tres se reencuentran y comienzan a huir de nuevo Nami miró a Absalom detrás de él con incredulidad ¿Qué? Ese tipo no se cayó Usopp le recordó a Nami Se nota de un vistazo que este no es un personaje común y corriente Después de que Absalom fue electrificado No solo no cayó, sino que parecía haber entendido mal algo Se dijo a sí mismo ¿Qué está pasando? Este tipo de impacto fluye por el cuerpo Es como si te cayera un rayo de repente ¿Es esto amor? A diferencia de Absalom, que estaba de mal humor en el lugar El jabalí zombie Lola ya lo ha perseguido desesperadamente Mientras lo perseguía, gritó No intentes escapar Un grupo de animales zombies nos vio a los tres huir E inmediatamente se dio cuenta de que él y los demás no eran el momento de ver la emoción Y de repente alguien gritó Ahora no es el momento de mirar estúpidamente Es nuestra tarea atrapar a esos tres Sí Si fallamos, Lor Perona nos castigará Sí sí No puedes simplemente quedarte atónito Vi que en ese momento, el perro pingüino zombie que acababa de ser golpeado por el jabalí zombie Lola finalmente se levantó con dificultad y dijo en un tono doloroso No está bien La dama fue superada ¿Pero por qué quiero proteger a esa chica? Y el cuerpo no puede moverse La carne es demasiado débil Aquí se puede ver completamente que la relación entre la fuerza del cadáver y la fuerza de la sombra Incluso si la fuerza del cuerpo de la sombra es extremadamente alta, la capacidad de la sombra también es extremadamente alta Pero si pones un cadáver relativamente débil para crear zombies, no será particularmente fuerte En poco tiempo, la fuerza física podrá mantener el ritmo, aunque el zombie puede que no sienta dolor, pero es cierto que no puede moverse sin fuerza En ese momento, el grupo de animales zombies movió de inmediato Mientras corría, gritó Ve y atrapa a esos tres Justo cuando un grupo de animales zombies corría frente a Absalón Absalón finalmente habló Detente, zombies salvajes No toques a esa mujer Los zombies salvajes no solo no escucharon a Absalón, sino que también respondieron Cállate Eres lascivo Sarón Estamos bajo las órdenes de nuestro maestro Es el subordinado de Lor Perona No bajo tu jurisdicción Quédate a un lado Eso es todo Cállate No te interpongas en nuestro camino No sé si esa frase enfureció a Absalón Vi a Absalón gritar de repente con extrema ira Te dije que pararás Rugido tilde tilde El enorme rugido enojado asustó a todos los animales salvajes y zombies presentes y se detuvieron en el lugar Por supuesto que sé que estás bajo el control de Perona Después de decir esto, los animales salvajes zombies dejaron de temblar en el lugar y se volvieron para mirar a Absalón Absalón continuó Pero Deberías saber que no me vas Dame menos fariseísmo Comprendido Justo cuando todos los animales zombies estaban en su lugar y no se atrevían a moverse El perro pingüino zombie dio sus divertidos pasos, paso a paso, hacia el lado opuesto de Absalón Absalón miró a la criatura que tenía delante y dijo ¿Qué eres? El cadáver del perro pingüino zombie 360 estaba bloqueando el camino de Nami y los demás, y le dijo a Absalón con mucha fuerza No dejaré que persigas a ninguna dama Absalón inmediatamente cambió su rostro y se enojó mucho ¿Qué dijiste? En ese momento, esos animales zombies patearon al perro pingüino y le dijeron Oye, recién llegado, no lo digas No dejes a Absalón Vi que Absalón de repente levantaba una mano y apuntaba al perro pingüino Los animales zombies temblaron aún más al ver esta escena Ups Está viniendo Solo se escuchó un estallido y Absalón actuó como si hubiera usado un cañón de aire comprimido contra un pingüino perro El perro pingüino, antes de que pudiera reaccionar, fue golpeado y voló rápidamente hacia atrás, durante el cual no supo cuántos árboles terribó No escuché hasta que volé hacia los muros del castillo y lo estrellé contra un pozo profundo Pero el perro pingüino zombie también quedó incrustado en la pared del castillo por este golpe Entonces Absalón dijo amenazadoramente Debería haber dicho eso No me saques Cuando la voz de Absalón bajó, el perro pingüino también se deslizó desde la pared hasta el suelo Lanza una explosión Vi que el perro pingüino en ese momento parecía haber perdido el conocimiento Su lengua estaba expuesta y sus ojos parecían estar planos y perdido la mirada La cámara gira y los tres de Nami corren desesperadamente Vestirse toscamente mientras corre Y soltó un grito sumamente asustado, resultó que Lola lo persiguió Inmediatamente detrás, gritó mientras corría Alto Roba el gato a pescado Estas son las repentinas palabras lobosas de Usopp Oye, Nami Parece que su objetivo eres solo tú Y Chopper también se tomó la barba de pasada Sí, ¿qué está pasando? Nami miró hacia atrás y dijo Eso es verdad Y Usopp llegó con otra frase de Lobo Tigre Aunque es difícil hablar, ¿quieres huir por separado? Cuando Nami escuchó esto, inmediatamente se enojó y rápidamente golpeó la cabeza de Usopp Tan pronto como cayó el golpe, Usopp fue golpeado directamente y rugió E inmediatamente una bolsa super grande se hinchó en la parte superior de su cabeza Casi la mitad del tamaño de una cabeza Después de la pelea, Nami gritó enojada ¿Quién quiere huir por separado? ¿Eres un tipo delgado? No En ese momento, Lola también gritó desde atrás No te pares todavía Bastardo Chopper no confundió la conversación entre Usopp y Nami Pero se asustó, corrió y gritó El jabalí es terrible Cuando Nami escuchó las palabras del jabalí Lola Volvió a mirar al jabalí Lola y dijo con desdén ¿Quién te esperará? Entonces Nami de repente aceleró un poco su velocidad de carrera Por un tiempo, dejó atrás a Usopp, Yuba y Lola el jabalí Usopp y Chopper entraron en pánico y rápidamente le gritaron a Nami Espéranos Nami No nos dejes atrás Cuando Nami aceleró, Lola, el jabalí, rápidamente aceleró después de Usopp y Chopper Asustados, Usopp y Chopper, con los ojos desorbitados También usaron todas sus fuerzas para perseguir frenéticamente los pasos de Nami De repente no sabía que había algo bajo tierra Y tiré a Usopp y a Chopper al suelo Chopper gritó en el aire con lágrimas en los ojos Se acabó Usopp también mezcló lágrimas y mocos Se acabó, adiós a todos Mi barco está en Esblú Sin embargo, antes de que terminaran las palabras Los dos saltaron del aire y cayeron al suelo Los dos ya estaban planeando esperar la muerte ¿Quién sabía que el jabalí Lola en realidad huyó directamente de ellos dos? El objetivo es muy claro, es decir, quitarle la vida a Nami el solo Estos dos bienes a Lola no le importan en absoluto Corrió y a lo lejos escuchó a Lola gritar No puedo prescindir de ti En ese momento, Usopp levantó la cabeza del suelo ¿Eh? ¿Qué está pasando? Chopper repitió ¿Somos salvos? Usopp analizó No importa quién sea aparte del accidente de Nami ¿Qué, salvado? Los dos estuvieron felices por un momento Y de repente se dieron cuenta de que Nami todavía estaba corriendo para salvar su vida E inmediatamente dijeron Ups Nami Vi que el jabalí Lola, no muy lejos, se acercaba cada vez más a la figura de Nami Y Lugolid parecía impaciente Inmediatamente comenzó a blandir el cuchillo y cortar Pero después de algunos golpes Nami no golpeó a Nami Sino que Nami la esquivó hábilmente Y Lola tampoco se quedó atrás Cortando desesperadamente Y finalmente Nami no pudo soportarlo más Y sacó el palo del clima para bloquear Y Usopp y Chopper no son tan poco confiables como afirma Usopp Después de que los dos descubren que Nami está en peligro Chopper inmediatamente se animaliza Pone a Uso boca arriba y corre hacia Lola El jabalí Después de finalmente alcanzarlos Los dos se subieron a la cara del jabalí Lola Cada uno con un colmillo Tratando de detener a Lola Pero Lola no se vio afectada en absoluto Pero en lugar de blandir un cuchillo y cortar Continuó persiguiendo a Nami a una velocidad que no disminuyó Nami no es estúpida Después de enterarse de que la otra parte no puede atacarla temporalmente Corre desesperadamente hacia adelante La pantalla giró y una vez más llegó al lado del general zombie blindado Después de que capturan a Luffy Frankie y Robin también se dan cuenta de que las cosas son complicadas Y parece que Zoro y Sanji fueron secuestrados como Luffy Pensando en esto Los dos inmediatamente interrogaron al mono araña Inesperadamente Confesó el mono araña Les contó todo a los dos Las tres personas que desaparecieron fueron sus fantasmas Y luego Robin y los dos La tortuga en la urna no tiene donde escapar Así que incluso si se lo dices a estas dos personas No duele Pero, naturalmente, no se dice donde enviarlo exactamente y que hacer Tengo que decir que este grupo de zombies está realmente orgulloso Y parece que los zombies de este nivel nunca antes habían probado el fracaso Por eso es tan loco Cuando Frankie y Robin se dan cuenta de que Chuje no tiene a donde escapar Frankie finalmente decide hacer un movimiento real Después de una breve discusión entre Frankie y Robin Frankie inmediatamente juntó sus manos y apuntó al puente bajo sus pies como un cañón de viento Aunque el puente todavía parece bastante duro, en realidad es completamente vulnerable Bajo el golpe de Frankie, el puente se rompió directamente Luego surgieron innumerables grietas y el puente se derrumbó instantáneamente Los monos araña en el puente y muchos generales zombies blindados cayeron uno tras otro Muchos zombies incluso fueron aplastados contra el suelo por enormes piedras Frankie y Robin también estaban cayendo al mismo tiempo Robin lo usó sin prisa y las alas de la ilusión se dispersaron Uno agarró a Frankie, que seguía cayendo Vuela hacia la entrada donde llevaron a Luffy Frankie se preguntó cuando estaba en el aire ¿Todavía puedes volar? Robin parecía estar luchando y respondió con dificultad Bueno, pero solo dura 5 segundos Frankie también notó el estado de Robin e inmediatamente añadió Pero es suficiente Frankie luego lanzó su mano derecha Solo para ver la mano derecha de Frankie salir de inmediato Se agarró firmemente al borde del puente roto y luego comenzó a contraerse rápidamente Haciendo que el cuerpo de Frankie regresara Habían pasado 5 segundos y Robin gritó que no antes de que Phantom Wings desapareciera Afortunadamente, Frankie y Robin también están a punto de llegar al borde del puente roto De repente, Robin tomó prestada la cabeza de Frankie en el aire, pisó con fuerza el escalón Y luego saltó con gracia la plataforma alta Frankie podría haber aterrizado con éxito sin derribar la pared con la enorme velocidad de contracción de su mano derecha Pero ser pisoteado por Robin fue diferente e inmediatamente golpeó la pared frente a él Le tomó un tiempo subir, y tan pronto como subió, comenzó a quejarse de la práctica de Robin de usarse a sí mismo como un trampolín Las dos personas que acababan de llegar miraron las ruinas bajo sus pies y no pudieron evitar murmurar Aunque no han logrado resolverlas, no se enredarán en poco tiempo Tan pronto como los dos terminaron de hablar, descubrieron que los zombies de abajo no recibieron mucho daño Se levantaron de nuevo El mono araña liderado por él estaba aún más enojado e inmediatamente dejó de lado sus crueles palabras Soy una araña, subiré ahora mismo Pagarás por tus acciones Sin embargo, justo cuando este ruido de sables estaba furioso, hubo un sonido repentino en el cielo que no se podía decir que fuera un llanto o una risa Varias personas también se dieron cuenta de que todavía había gente en el cielo y todos miraron hacia arriba Vi que la persona creció gradualmente a partir de un pequeño punto negro y finalmente vi su rostro con claridad Resultó ser Broock, la habilidad de la fruta amarilla de primavera Al caer del cielo, cayó al suelo con un estruendo, y Broock rompió todo el suelo en un gran agujero Al mirar el gran agujero causado por Broock, todos empezaron a adivinar qué era Pero Broock no apareció por un tiempo, no hubo movimiento y los zombies no vieron lo que era Justo cuando todos estaban especulando, la araña de repente disparó innumerables sedas de araña del suelo Solo escuché el sonido de Shiu Tilde sonando constantemente, e innumerables gruesas sedas de araña en realidad reformaron un puente Y en ese momento, el mono araña también saltó Oye Tilde Cuad Tilde Cuad Tilde, aunque viene un tipo extraño, no intentes quitarme la palma Puedo hacer todo lo que quiera Mono, mono Los 330 monos araña han estado resoplando desde que saltaron Franky finalmente no pudo soportarlo más e iba a mudar la cosa real Vi a Franky sacar de la nada una caja con un arma Después de girar la tapa de la caja de armas, salió un nunchucks Primero tengo que encontrar una manera de lidiar con este tipo Sacó su nunchuck, luego se volvió hacia Robin y le dijo Primero dale algo de tiempo Robin también se sintió confundido cuando vio a Franky sacar un arma tan pequeña e inmediatamente preguntó ¿Qué vas a hacer? Franky dijo con cara seria Oh, hay un bonito pilar de piedra Simplemente haré un arma Después de hablar, Robin no le dio la oportunidad de volver a hablar y caminó hacia su meta Deja a Robin solo para enfrentarse al mono araña El mono araña vio la apariencia tranquila de Franky y de repente se enojó sin cesar Bastardo Es tan tranquilo ¿Me estás subestimando? Ocho cuadras de Tod Road Mientras hablaba, levantó la mano, apuntó a Franky y gritó ¡Te la araña pegajosa! Con la voz del mono araña, una gruesa seda de araña de repente se lanzó rápidamente desde la mano del mono araña Ante el ataque repentino, Lu, BBBB, Bin no entró en pánico e inmediatamente observó los defectos del mono araña Seis rondas de flores Combo de bofetadas Cuando la voz de Robin cayó, seis brazos surgieron de la nada alrededor de los ojos del mono araña Luego fue una bofetada en los ojos del mono araña Solo escuché el sonido de chasquido, 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 y Robin de repente puso los ojos rojos como la sangre del mono araña Al mono araña le dolían los ojos e inmediatamente retiró las manos para cubrirse los ojos Pero el mono araña parece haber pasado por alto un punto, y la palma de su mano todavía está pegada a la seda de araña que acaba de lanzar Ahora se cubrió los ojos directamente con ambas manos y se pegó las manos directamente a los ojos Pero el mono araña no se dio cuenta por el momento y todavía gritaba de dolor hace un momento El ojo tocó algo ¡Ups! Las telarañas están pegadas Dicho esto, el mono araña comenzó a luchar, tratando desesperadamente de quitarse las manos de los ojos Sin embargo, en apenas unos momentos, Frankie tenía sus armas listas Está bien Robin Estoy listo Apártete del camino Frankie insertó los nunchucks en dos enormes pilares de cemento y luego tomó uno en cada mano Se acercó pavoneándose Robin también se sorprendió al ver esto e inmediatamente preguntó, ¿qué es? Frankie tomó este enorme nunchuck, sonrió levemente y dijo Nada Son solo mis nunchucks de acero clavados en los pilares de piedra Por otro lado, el mono araña en ese momento todavía estaba angustiado por la mano pegada a los ojos Sigo luchando allí Frankie colocó un pilar de piedra en el suelo que tenía en la mano De repente se escuchó un sonido de Duan y el suelo no pudo evitar temblar Para hacer frente a este tipo de monstruo, hay que utilizar armas gigantes Luego, una mano levantó rápidamente los nunchucks y comenzó a aplastar al mono araña Nunchucks con sobrepeso Con las palabras de Frankie, los enormes nunchucks de repente golpearon los ojos del mono araña De hecho, un palo cayó y le sacó los ojos al mono araña Frankie también golpeó las hemorragias nasales y la saliva Con un estallido, el mono araña fue aplastado del cielo Golpeó la telaraña que acababa de hacer antes de detenerse Los ojos que fueron inmediatamente golpeados se pusieron blancos Sin embargo, fue solo un golpe El mono araña fue golpeado y se dijo a sí mismo ¿Qué es este poder? ¿No es este tipo humano? Sin embargo, a Frankie no le importaba de qué estaba hablando Así que golpeó, obviamente Frankie no podía soltar al mono araña frente a él de manera tan simple Entonces Frankie saltó alto de nuevo y los nunchucks que tenía en la mano se balanceaban constantemente para aumentar la fuerza Cuando Frankie cayó del aire, los nunchucks que tenía en la mano volvieron a golpear la cabeza del mono araña con gran fuerza Esta vez fue un ataque de arriba a abajo Y esta vez, la cabeza del mono araña estaba a punto de ser aplastada Los ojos volvieron a sobresalir y mucha sangre brotó de las comisuras de la boca y la nariz Por un tiempo, fue derribado al suelo sin posibilidad de defenderse Y Frankie vio el efecto, naturalmente no estaba dispuesto a dejarlo oír fácilmente, y fue otra salida El grupo de zombies blindados que acababan de ser derribados descubrió que el mono araña había sido golpeado Y no les importó que algo acabara de caer al suelo Soporte inmediatamente al cista del pasado En ese momento, Robin exclamó de repente Resultó que Robin fue atacado mientras veía pelear a Frankie La rata araña de la nada ató fuertemente a Robin Cuando Frankie escuchó la voz de Robin, detuvo su ataque y miró hacia atrás Después de un rato, Frankie fue atacado nuevamente por el mono araña detrás de él y lo clavó en el suelo Ver que estas dos personas se han convertido en la bolsa de los monos araña En ese momento, de repente una voz cantante vino de la nada Mientras caía la canción, el hombre esqueleto Brock se paró frente a Frankie y Luroguan El mono araña inmediatamente rugió ante la repentina aparición del enemigo Oye ¿Quién eres? No es un zombie Ustedes también son una pandilla de piratas, ¿verdad? Sin embargo, el hombre esqueleto Brock no tenía ninguna intención de ser un mono araña Vi a Brock murmurar Está bien, la victoria y la derrota se han dividido Brock luego retiró su espada para aguas y la guardó en su funda Canción de la nariz tres golpes corte de cola de golondrina Con el sonido de la espada entrando en la vaina, una enorme herida de principio afín apareció de repente en el mono araña detrás de él El mono araña que fue cortado era particularmente doloroso, luchaba constantemente y constantemente le tendía la mano a Brock No estaba dispuesto a ser derribado así y quería desesperadamente levantarse y poner a Bullock y la muerte frente a él Brock, por otro lado, estaba muy cerca del mono araña con rostro tranquilo Pero aún así, el zombie mono araña aún no logró atacar a Brock Frankie, que cayó al suelo, también le recordó a Brock Esto no ha terminado, estás mirando zombies Se levantará de nuevo Después de que Frankie dijo esto, el mono araña mostró una gran voluntad de resistir y quiso ponerse de pie con un dolor extremo Pero después de luchar por un tiempo, todavía no logró levantarse En cambio, observó la aparición de Brock frente a él Después de mirar más de cerca a la persona frente a él, el mono araña no pudo evitar sorprenderse, maldita sea ¿Eh? Parece que te he visto en alguna parte Vi que Brock no respondió al mono araña después de escuchar la pregunta del mono araña En cambio, dejó escapar su sonrisa característica, luego se volvió hacia Frankie y le dijo No te preocupes Lo hice Frankie levantó la cabeza y expresó perplejidad ¿Lidiar con eso? Brock comenzó a explicarle a Frankie nuevamente Los zombies también tienen debilidades Tan pronto como salieron estas palabras, Frankie y Robin quedaron visiblemente sorprendidos Sin esperar que los zombies también tuvieran debilidades En ese momento, el mono araña de repente dejó escapar un rugido extremadamente doloroso Y su rostro se volvió extremadamente horrible, sus ojos prominentes y su boca abierta De cara al cielo sobre su espalda, una sombra negra apareció de repente en su boca Bajo las miradas incrédulas de Frankie y Robin, la sombra negra se separó gradualmente del mono araña Y voló hacia el cielo Acompañado de la voz de Brock Vuelve con tu maestro La sombra negra también voló hacia el cielo a gran velocidad Y en un abrir y cerrar de ojos, la sombra negra desapareció En ese momento, el mono araña parecía haber sido extraído de su alma Y todo su cuerpo instantáneamente tomó fuerza y cayó completamente al suelo sobre su blando estómago El enorme cuerpo provocó un fuerte estallido al caer Y con la desaparición de este fuerte ruido, la vida del mono araña también fue declarada completamente extinguida Las ratas araña detrás de él que secuestraron a Robin finalmente reconocieron quién era Brock Esta es la existencia de la matanza de zombies en la isla hace tres años Después de enterarse de esto, varias ratas araña inmediatamente cedieron la resistencia y al instante comenzaron a huir Sus movimientos fueron tan rápidos que ni siquiera Brock tuvo tiempo de reaccionar Y varias ratas araña habían desaparecido sin dejar rastro La velocidad de escape es realmente asombrosa De esta manera, Brock los salvó con éxito a los dos y también les dijo sinceramente que acababa de usar sal Y se la metió en la boca del zombie para matarlo con éxito También compartió con los dos cómo se crean los zombies y otra información relacionada Es sumamente importante que el dueño de la sombra del zombie no muera Y la persona que sea sustraída de la sombra perderá un momento de encuentro con el sol de por vida Aquellos que han perdido sus sombras ya no podrán vivir bajo el sol por el resto de sus vidas Si insistes en ello, o si no prestas atención a la exposición al sol, toda la persona desaparecerá Ya no existe la más mínima posibilidad de sobrevivir, y Luffy, Zoro y Sanji, que acaban de ser capturados, deben haber perdido su sombra en este momento Pero no habría víctimas y Moria tenía la intención de aprovechar las poderosas sombras del trío Entonces es imposible matar a estas tres personas, pero si las tres salen de la sombra, definitivamente se desmayarán durante al menos tres días Moria aprovechó oficialmente esta diferencia horaria y convirtió todas las sombras capturadas en zombies Y como el cuerpo de la sombra no puede morir, los tres Luffy deberían ser exiliados En lugar de matar, si Luffy y los demás definitivamente han perdido sus sombras ahora, definitivamente no habrá ningún peligro para sus vidas Solo serán cortados y arrojados nuevamente al vestido de Luffy y exiliados al grupo De esta manera, Moria tiene de manera invisible los tres poderes de combate más altos de los piratas de sombrero de paja Y está absolutamente subordinado a Moria Aunque en la etapa inicial de fabricación de zombies, los zombies aún pueden conservar la voluntad del cuerpo de la sombra Pero no pasará mucho tiempo antes de que esta voluntad independiente desaparezca por completo Y obedecer completamente a Moria, y es precisamente por eso que Moria continúa creando zombies Tratando de usar fuerzas externas para fortalecer la fuerza de su grupo pirata De esta forma podrá convertirse en el rey de los ladrones sin mucho esfuerzo De hecho, Moria es como es por una razón Pidiendo flores Todos sabemos que Kaido ocupó a No Kuni hace más de 20 años Unir fuerzas con la serpiente Kurozumi para oprimir continuamente a la gente aquí también se debe a esta base En sólo dos décadas, Kaido ha pasado de ser un pequeño pirata en Rocks Pirate a un hegemón que lidera a miles de personas Sin embargo, pocas personas saben que hace 23 años, Heiko Moria y Kaido pelearon en Orkuli, lo que casi cambió el mundo En ese momento, Roger y Garb separaron Rocks Pirate, y Kaido salió solo Pero su fuerza no estuvo en el nivel más alto en ninguna época Y no era comparable a la de Roger, Barba Blanca, León Dorado y otros ladrones del mar Para fortalecer su fuerza, Kaido puso su mirada en Orkuli Que no está bajo la jurisdicción del gobierno mundial pero es rica en recursos minerales Cero, cero Sin embargo, además de Kaido, Moria también descubrió este tesoro cuando era joven Entonces los dos pelearon, y al final la guerra terminó con Moria perdiendo miserablemente Por lo que se dice que fue un fiasco Porque Kaido mató al grupo pirata de Moria excepto a él mismo Desde entonces, Moria ha ido decadente, haciendo de la frase Porque vives, perderás como un credo de vida Entonces Moria se deprimió cada vez más, dejó de hacer ejercicio y su fuerza empeoraba año tras año Especialmente hace 10 años conoció al genio cirujano Obak Una sombra que puede llevarse a los demás Un cadáver que puede crear muchos cadáveres poderosos Los dos se llevaron bien y comenzaron un plan de fabricación de cuerpos zombies de 10 años Gracias a la ayuda del ejército zombie, la fuerza general del grupo pirata de Moria ha mejorado También fue reconocido por el gobierno y reclutado como los siete señores de la guerra del mar Pero su fuerza personal sigue disminuyendo Todo esto se debe al fracaso del año, y Moria también era un tipo fuerte en ese entonces Y la pérdida de toda la tripulación lo afectó demasiado Hubo un tiempo en que pensó que por mucho que cultivara, era inútil Más tarde conoció al genio cirujano Obak En este punto, Moria se embarcó por completo en el camino de depender de fuerzas externas Desde entonces, ha sido lento y se ha convertido en el hombre gordo que es hoy Supongamos que Moria había estudiado mucho después de haber fracasado Después de cultivar sus habilidades, agrega a su propio mago de las sombras Kaido es completamente fácil, incluso si tú, Kaido, puedes dragonizar Yo, Moria, puedo ser un doppelanger y separar directamente a un mago de las sombras En todas partes las sombras pueden bloquear ataques y ataques Solo te pregunto cómo luchar contra Kaido La fuerza original es similar, esta ola directamente 2 a 1 ¿Tú Kaido todavía estás invicto? Si este es el caso, entonces Luffy y otros de hoy, temerosos de no haber visto a Moria todavía Serán asesinados directamente en el camino En ese momento, Usopp, Chopper y Nami vieron un oso títere mientras los perseguían y mataban Por lo que abrieron la cremallera del oso títere y se escondieron dentro Pero lo que los tres no esperaban era que este muñeco ósito de tela 287 también fuera un zombie Y también un zombie de la princesa Mononoke Moria captura a Luffy, creyendo que la sombra de Luffy más ese cuerpo poderoso Serán una sombra fuerte e infinita en el futuro Extremadamente feliz por un tiempo, rápidamente llamó a sus tres monstruos Con la intención de presenciar juntos este momento histórico De esta manera, Moria convoca a la princesa Mononoke, al hombre transparente Absalom y al genio cirujano Orbach a su habitación Los tres también llegamos juntos a esta habitación en el cuerpo del oso de peluche zombie Kumasi Sea testigo del momento en que sacan a Luffy de la sombra Y sea testigo de todo el proceso en el que Moria coloca la sombra de Luffy en el cuerpo de Oz Y le devuelve la vida a Oz Esta escena también los sorprendió a los tres y también descubrió de qué se trataban los zombies Sin embargo, los tres fueron descubiertos accidentalmente y retenidos en su lugar Para esperar la resurrección de Oz antes de lidiar con ellos Cuando Moria coloca la sombra de Luffy en el cuerpo de zombie 900, el antiguo gigante Oz Oz instantáneamente abrió los ojos e inmediatamente emitió un sonido atronador y gritó Carne El sonido atronador, junto con el impulso de Megatron, junto con la enorme ola de aire gritada por el antiguo gigante Oz Inmediatamente hizo volar a todos en la habitación excepto a Moria Todos menos el transparente Absalom quedó impresionado, e incluso las tres personas que corrían afuera frente a Merry fueron derribadas por el enorme impacto causado por este sonido de Megatron Los tres quedamos impresionados directamente El trío de escape es digno del trío de escape, y los tres se dieron cuenta de inmediato de que esta oportunidad es rara Inmediatamente reaccionó, corriendo desesperadamente hacia afuera Después de que el trío corrió por un rato, Absalom finalmente descubrió que los tres habían desaparecido Inmediatamente gritó a sus subordinados ¿Qué pasa con los piratas? Mi novia Pero ahora todo el mundo está siendo arrastrado por el cielo por la enorme ola del grito de Oz En ese momento, los tres pequeños zombies que habían estado sirviendo a Moria se colgaron de la puerta y respondieron con dificultad Ya está corriendo, y está corriendo rápido Cuando Absalom se enteró de esto, inmediatamente gritó quien era la novia y rápidamente lo persiguió Las tres personas que corrían fueron alcanzadas por Absalom, dos cohetes furtivos que derribaron a Nami y Usopp Absalom agarró a Nami en un instante Usopp también quería contraatacar, pero Absalom no le dio ninguna oportunidad y huyó directamente sigilosamente Y Sin solo quiere casarse con Nami, y Iri no existe en absoluto En este momento, Sushin envió innumerables zombies para asediar a los dos Los dos no tuvieron más remedio que seguir huyendo, pero había demasiados zombies y los dos no tenían a dónde escapar Justo cuando los dos estaban a punto de desesperarse después de ser torturados por zombies Robin y los tres escucharon el movimiento aquí y corrieron hacia allí Robin usó la fruta para purificar rápidamente a muchos zombies, lo que salvó a Chopper y Usopp Luego huyeron de regreso al barco con los dos y esperaron a que los tres Luffy fueran repatriados Efectivamente, los tres Luffy no tardaron en ser repatriados con éxito Después del trato especial de Brock, logró despertar a los tres de Luffy directamente Luego, varios hombres rápidamente se dividieron en tres bandos y comenzaron una cruzada contra Moria Pero cuando supieron que la sombra de Luffy resultó ser Oz, fue obvio que varias personas quedaron perplejas ante esta pregunta Pero pronto varias personas pensaron en una solución, ya que todos los zombies fueron creados por Moria Golpeó a Moria y todas las sombras volverían a sus cuerpos originales Tan pronto como surgió esta idea, Luffy la elogió, y Luffy tomó la iniciativa de detener esta tarea ella misma Pronto, varios hombres salieron corriendo en tres direcciones y Sanji, por supuesto Fue a salvar a Nami primero Zoro, por otro lado, piensa en el legendario Spadachin Ryoma que fue inyectado en la sombra de Brock Escuchó que este caballo dragón una vez mató dragones Zoro estaba desesperado por ver cuán poderoso era realmente este oponente Después de una serie de duras peleas, Zoro derrotó al legendario Spadachin Ryoma como deseaba Pero la otra parte también lo hirió Resulta que solo los zombies pueden ser tan fuertes Parece que el dueño original del cuerpo y el dueño de la sombra tienen una gran influencia sobre los zombies Cuanto más fuerte sea el cadáver resucitado, más fuerte será después de la resurrección, incluso si la sombra es ligeramente inferior Pero incluso si el cadáver resucitado no es tan fuerte, mientras la sombra sea extremadamente fuerte, puede tener cierta fuerza Consulte el perro pingüino anterior para saberlo, aunque el cuerpo es un poco más débil Pero todavía no afecta su rendimiento físico y sigue siendo una pequeña patada Mientras Zoro derrotó con dificultad a Ryoma, Sanji también logró eliminar a Absalón, un hombre transparente Usok también usó su ingenio y actitud negativa hacia Ultimate para contener perfectamente a la princesa Mononoke Aturdió con éxito a la princesa Mononoke En ese momento, Luffy finalmente encontró el escondite de Moria El ataque a Moria comenzó, pero ahora Luffy es una broma a los ojos de Moria 4, 6 Moria ni siquiera tomó en serio a Luffy y casualmente movilizó a su propio mago de las sombras para lidiar con Luffy El Shadow Mage, el clon de las sombras de Moria, ignora cualquier daño y ayuda a Moria a defender y atacar a los enemigos como un calamar Al heredar completamente toda la fuerza del cuerpo de Moria, incluida la velocidad y la fuerza El cuerpo del mago de las sombras puede cambiar innumerables formas porque también ignora cualquier daño Se puede decir que si Moria no se desperdicia, cada batalla permitirá directamente que el mago de las sombras se encargue de todo Pero el actual mago de las sombras también hereda el volumen actual de Moria Pero aún así, no es algo a lo que Luffy pueda enfrentarse ahora Luffy agotó todo tipo de movimientos y por el momento no logró romper las defensas del mago de las sombras Pero como Moria es demasiado orgullosa, ha olvidado su estado físico actual Pensé que mi mago de las sombras tenía su fuerza anterior Fue precisamente gracias a este descuido que Luffy encontró con éxito una oportunidad para atacar a Moria Cuando Luffy es colgado por el mago de las sombras, Luffy es derribado de la cerca del muro alto Fue en esta oportunidad que Luffy pateó con éxito a Moria de abajo hacia arriba Aunque esta patada golpeó a Moria, Moria no sufrió ningún daño sustancial Es solo que estaba muy enojada cuando la echaron a patadas, pero Moria no hizo nada Pero sintió que esto era lo que no dudó en encontrar el cuerpo de la sombra Ver a Luffy tan vivo Moria es aún más difícil de empezar Todavía tendido allí, dejó que el mago de las sombras se convirtiera en innumerables murciélagos para atacar a Luffy Vi que estos murciélagos sombra diferenciados mordían constantemente el cuerpo de Luffy Luffy que mordía gritó de dolor, pero no ayudó, y Batonce seguía mordiendo a Luffy Sin dejar ir a Luffy, después de burlarse de Luffy por un tiempo Luffy una vez más encontró la oportunidad de echar a Moria Moria finalmente no pudo soportarlo más, e inmediatamente se levantó y le gritó a Luffy Ahora duele mucho, chico de sombrero de paja, tienes que pagar por tus acciones Voy a matarte Luffy tampoco mostró ninguna debilidad y planeó seguir atacando a Moria Pero el mago de las sombras de Moria una vez más vino al rescate, enredándose con Luffy En este punto, Lully volvió a hacer una pausa Lully enfatizó una vez más De hecho, personalmente creo que mi fuerza es la más importante Ninguna de las frutas puede depender demasiado de las capacidades adicionales que aporta Si confías ciegamente en la capacidad de la fruta y no la desarrollas bien, esta fruta también se convertirá en un desperdicio en tus manos Después de todo, frente a los absolutamente fuertes, incluso Lully no es una existencia inatacable para los absolutamente fuertes Por el contrario, si sólo depende de la habilidad de la fruta, entonces esta persona no tiene ninguna habilidad para defenderse frente a los absolutamente fuertes Se te puede jugar como a un niño Al menos, el bicho raro de nivel rey que vino a invadir nuestra gran chía antes puede eliminar fácilmente todas las habilidades de la fruta a Logia La premisa es que la capacidad de dar fruto a Logia no tiene la capacidad de desarrollar fruto Si puedes practicar con diligencia, familiarizarte perfectamente con tus habilidades y aplicarlas en el combate real Entonces podrás sacar a relucir todas las habilidades de la fruta Este Jeco Moria es el mejor libro de texto negativo Al menos, la luz es el truco del mago de las sombras Si se practican bien las habilidades físicas de Moria ¿Qué crees que Luffy tiene posibilidades de ganar? Este obvio ataque sorpresa, la velocidad del mago no podrá bloquearlo Con Luffy en esta etapa, es también digno de los siete señores de la guerra del mar Incluso si Moria solo mantiene la fuerza de la guerra con Kaido durante 23 años, puede aplastar fácilmente al Luffy actual Aunque todavía puedo jugar con Luffy ahora, todavía expongo de manera invisible mi debilidad Es decir, no soy lo suficientemente rápido En este momento, Luffy aún no ha puesto la segunda marcha para atacar a Moria Entonces, imaginemos que pasa si Luffy enciende el engranaje ¿Cuántas veces Luffy derrotará a Moria en vano si el enemigo me mata? He dicho esto, el resto de la esperanza es que ya tengas la capacidad de dar frutos Y todos los que aún no tienen la capacidad de dar frutos necesitan entrenar duro Este Grand Shia es el Grand Shia para todos nosotros Incluso si mi fuerza es fuerte, no puedo estar en todas las batallas Incluso si puedo actuar como bombero, ayudarte a combatir incendios, ayudarte a limpiarte el trasero ¿Pero qué pasa si te vuelves a encontrar con esas potencias de nivel rey anteriores? No puedo estar allí en el primer instante Entonces, con la fuerza de todos ustedes ahora, ¿quién puede resistir durante tres segundos bajo el ataque del rey? Tan pronto como salieron estas palabras, se hizo el silencio y varios soldados en la sala VIP de repente se quedaron en silencio Si, el gerente de la tienda tiene razón, su propia línea, entonces cualquier persona puede resistir con éxito el ataque del rey Sin mencionar dejar que los bichos raros de nivel rey ataquen con todas sus fuerzas, me temo que incluso la gente casualmente no puede soportarlo Pensando en esto, todos los presentes se culparon a sí mismos y en secreto prometieron en sus corazones templarse bien Después de que la mirada de Lully escaneó el campo, no pudo evitar asentir con satisfacción, su propósito se logró Lully solo quiere aprovechar esta oportunidad para convertir a toda la gente de Daxia en soldados Y todos pueden tener un espíritu de batalla fanático Al mismo tiempo, en algún lugar lejano de los Estados Unidos, varios bichos raros de nivel rey estaban discutiendo algo Vi a un viejo bicho raro de nivel dragón llamado Mimingle mezclado Escuchar al bicho raro de nivel monarca discutir la forma actual de Daxia Todos los bichos raros de nivel rey presentes parecían tristes al hablar de la situación en Daxia Si a Daxia se le sigue permitiendo seguir así, entonces la fuerza de Daxia se convertirá en la mayor amenaza para los bichos raros que gobiernan el mundo Pero si atacas precipitadamente, tu propio peatón obviamente no es un oponente La última vez que fui al gran verano 557, solo regresó uno de los bichos raros de nivel monarca Casi me asusté, después de todo, hay una tienda de frutas del diablo en Daxia La fuerza del gerente de la tienda es demasiado fuerte, escuché que el gerente de la tienda de fruta del diablo Ni siquiera hizo un movimiento la última vez, y su empleado solo destruyó con éxito a varios reyes Hablando de esto, varios reyes presentes también parecían sudar frío y estaban discutiendo si reaccionar más ante este incidente En ese momento, este bicho raro del nivel del dragón Miller saltó repentinamente y comenzó a acusar a varios reyes El pequeño gran Shia en realidad asustó mucho a varios de ustedes, reyes ¿Vale la pena alarmar al adulto de arriba por esta cosita? Escoria, mira a la anciana ir a buscar a Daxia Ustedes, tontos, solo usarán la casa para resolver problemas, realmente no tienen cerebro Cuando varios reyes escucharon esto, sus rostros inmediatamente se pusieron azules de ira Y todos miraron a este viejo extraño Miller del nivel del dragón con ojos feroces Si puedes, algunos reyes no pueden esperar para pellizcar al payaso que salta el rayo frente a ellos de inmediato ¿Cuándo será tu turno de interrumpir mientras espero que el rey hable? Si no fuera por tus pequeños antecedentes, golpear al perro para ver al dueño Tu perro Miller podría haber estado muerto durante mucho tiempo No es una vergüenza decir que el nivel del pequeño dragón es tan arrogante Incluso si varios de ellos están muy enojados ahora, tienen que reprimir temporalmente la ira en sus corazones En lugar de esperar a que otros corran el riesgo de lastimarla, es mejor dejar que ella misma se golpee contra la pared Es mejor irse y morir en verano Si realmente puedes dejar morir a esta anciana en Daxia, sin duda será un acontecimiento feliz para todos En ese caso, ¿por qué ella y otros la disuadieron? Debería satisfacerse directamente con la solicitud de Miller Tantos bichos raros como quieras, te daré tantos bichos raros como quieras De todos modos, los reyes no nos moveremos, si quieres enviar la muerte, ve tú mismo Los reyes anteriores ni siquiera tenían espacio para defenderse cuando llegaron a Daxia Es más, eres una pequeña molinera y eres una anciana De hecho, es lógico que después de actualizarse como un bicho raro, cuando la fuerza alcance el nivel del dragón La vida útil aumentará varias veces Es decir, la Miller original tiene más de 80 años, por lo que después de la actualización Su condición física sólo es equivalente a la de una persona de unos 20 años Y podrás restaurar tu apariencia cuando tengas 20 años No es necesario mantener el rostro de una mujer de 80 años Pero de alguna manera, a este Miller simplemente le gusta como es ahora Es más, cuando la mire en el espejo de vez en cuando, me parece sentirlo Este Miller parece estar muy satisfecho con su forma de ser ahora Realmente no sé qué tipo de estético es Miller Realmente no sé qué tipo de especie es este Miller Me temo que no seré humano antes de morir, y a Miller le encanta cultivar títeres Antes de su muerte, le gustaba hacer algunas cosas y, después de convertirse en un bicho raro, era aún más inescrupuloso Los monstruos títeres en toda la base extraña son básicamente cultivados por este Miller Este es también el origen de su apodo Puppet Miller El apellido original era Mimingle Este anciano parece haber sido favorecido por Dios y, después de convertirse en un bicho raro, ha adquirido una habilidad que hace que todos sientan envidia Esta habilidad es demagogía Y es realmente muy útil, de hecho, la razón principal por la que el rey presente es reacio a trabajar directamente con ella también incluye este factor Aunque los reyes presentes eran todos magníficos, originalmente cada persona extraña tenía la capacidad de gobernar el mundo Cuando se enfrentaron solos a este Miller, no estaban 100% seguros de la victoria E incluso si ganas, es posible que tengas que pagar un precio determinado Desde que aparecieron Luli y su grupo, su sueño de gobernar el planeta se ha hecho ánicos De ninguna manera, este Luli no sabe de dónde viene Fue como si un extraterrestre apareciera repentinamente en este continente La fuerza ha mejorado a pasos agigantados, y la fuerza comparable a la de los bichos raros del nivel del dragón ha aumentado rápidamente desde el principio Ahora desdeña aún más hacer un movimiento frente a bichos raros de nivel rey Se puede decir que ahora Luli, incluso el adulto de arriba puede encontrarlo complicado Pero el adulto había estado en retirada sin ninguna señal de su shin Por lo que varias personas en realidad no se atrevieron a despertar al adulto precipitadamente Pero si Luli continúa creciendo a este ritmo, me temo que en ese momento, el sueño del adulto realmente no se hará realidad Si sus sueños se hacen ánicos, varios de ellos perderán el significado de su existencia No es imposible que lo estrangulen a voluntad De esta manera, cuando varias personas originalmente planearon despertar a esa persona incluso si corrían el riesgo de ser castigadas Miller se burló de él y dijo algo sobre la cobardía de su propio pueblo Para ser honesto, si Miller quiere tanto mostrarse, ¿por qué es molesta en disuadirlo? ¿Y qué obtuviste a cambio de persuasión? Si no sabes cómo hacerlo, no te culpes por ser despiadado y de sangre fría Si quieres enviar a la muerte, puedes ir En caso de éxito, mi grupo pedirá un crédito en casa del adulto y me dirá cómo él y otros la apoyan En caso de fracaso, todos están contentos y, cuando llegue el momento, simplemente discute con el adulto De todos modos, cuando llegue el momento, la gente no podrá resucitar de la muerte Y no hay prueba de muerte, y no es lo que dicen estas personas Y debido a que la habilidad de Miller es relativamente especial, tal vez se creen algunos milagros en el pasado Después de todo, esa habilidad hemagógica es un poco pervertida Mientras active su habilidad, puede amplificar los interminables pensamientos malvados en el corazón de la otra parte Haciendo que la otra parte pierda la cabeza y se transforme en un completo demonio Una vez que realmente pierdes la cabeza, pocas personas pueden controlarse Si un ser humano cae en este truco, no importa cuán santo, elevado y noble fuera antes, Miller lo tentará Tenta todos los malos pensamientos de tu corazón y no nacerás nunca más La vida es un demonio, la muerte no puede ser sobrenatural, sino el infierno eterno Si los seres humanos que ya tenían pensamientos extremadamente malvados se volvieran más feroces después de ser tentados por Miller La fuerza también será más fuerte que la del extraño mejorado normal Pero todo es siempre bueno y malo, y aunque se vuelva extremadamente fuerte Poco a poco irá perdiendo la conciencia de sí mismo Incluso si alcanza el nivel del dragón, no podrá despertar la conciencia de sí mismo Solo puede obedecer órdenes de Miller de por vida, y Celler también está particularmente obsesionado con esto Hablando de eso, Miller y Moria tienen algunas similitudes Pero Miller es más odioso que Moria Moria es un zombi, Miller cultiva una marioneta, parece que no hay diferencia Son todopoderosos e incapaces de desobedecerse a sí mismos Pero en realidad hay una diferencia fundamental Moria es más como si su confianza hubiera sido derrotada Por lo que ignora su propio cultivo y comienza a usar el exterior para perfeccionar su propio y poderoso camino Y Miller está completamente fuera de su mal gusto Simplemente le gustaba la sensación, la sensación de controlar el títere, y era extremadamente engreída Porque incluso si se trata de un bicho raro de nivel rey en una situación uno a uno Es posible que no sea posible obtener beneficios aquí en Miller No hace falta decir que son bichos raros a nivel de dragón Puedes usar una frase de cierto anime, soy invencible bajo los inmortales y uno o tres por encima de los cuatro En el caso de Miller, debería cambiarse a soy invencible bajo el rey, bueno para el rey, y uno por uno por encima del rey Pero decir que, después de todo, el bicho raro de nivel rey ya es extremadamente fuerte sólo en condición física Sin mencionar la adición de su propio uso hábil de habilidades extrañas Realmente Miller lo cambió por uno, también porque no hablaba en serio con Miller al principio Esto es especialmente importante, no importa lo malo que sea el enemigo a tus ojos Cada vez que luches, debes hacer todo lo posible y no debes tener ningún concepto de subestimar al enemigo De lo contrario, sólo serás tú quien pierda Sea quien sea, sea lo que sea, cuando lo subestimas Tienes que tener cuidado, porque el fracaso puede persistir a tu alrededor Y siempre dispuesto a asestarte el golpe fatal Si no tiene una actitud del 100% hacia la utilidad de este asunto Entonces definitivamente te dará un golpe en la cabeza a la velocidad del rayo Si quieres arrepentirte en ese momento, me temo que ya será demasiado tarde La oportunidad siempre es fugaz, si está frente a nosotros No lo tomamos en serio con todo nuestro corazón Entonces se te escapará rápidamente Y lo único que realmente podemos dejar es un arrepentimiento sin fin Esto es cierto en la vida y en todo La lucha es así, el amor es así, y más aún Por lo tanto, si alguno de los bichos raros de nivel rey presentes lucha contra Miller solo No hay garantía de que no sean enemigos Después de todo, a sus ojos, este Miller es realmente un pervertido a pesar de esta habilidad Pero para ellos, es sólo un pequeño problema He sido feliz durante muchos años y nadie quiere hacer algo malo en muchos lugares sin ningún motivo Realmente no hay necesidad de crear problemas Deja que un perro duerma Siempre y cuando tú, Miller, no busques problemas Miller vio que la pandilla discutió durante mucho tiempo y no tenían ningún mensaje Estaba planeando liderar el equipo solo y llevar a sus subordinados a conocer a Daxia Sin embargo, en este momento, finalmente se completó la discusión entre varios reyes Además de que él y los demás no tratarán directamente con Daxia, es necesario mencionarlo Los subordinados son aún más casuales, siempre y cuando no controlen con su habilidad De lo contrario, a varias personas no les importa si serán castigadas en ese momento Y ellos y otros definitivamente le darán a Miller un cierto castigo directamente De esta manera, Miller recibió el apoyo de varios reyes Y se estaba preparando para elegir a algunas personas de varios reyes para ir a Daxia Pero el propio Miller realmente entiende que en este viaje Cuántos bichos raros de nivel dragón son en realidad inútiles Entonces, directamente renuncié a la voluntad de elegir personas aquí ¿Cómo podía ella, con su personalidad arrogante, elegir realmente a alguien en manos de un rey al que despreciaba? Por no hablar de la selección de personas, obviamente no necesitan su apoyo Con su propia habilidad, conseguir a Daxia es solo cuestión de usar su cerebro Primero se apresuró al interior de Daxia para provocar un sabotaje y casi salió del escuadrón de la muerte títere Luego controla a estos títeres para causar estragos en el territorio de Daxia Cuando Daxia se cansó de lidiar con el problema de la guerra interna Tuvo la oportunidad de llevar a cabo una ola de destrucción a gran escala Un tonto atacaría a Daxia directamente de frente Ella Miller es engreída, pero no estúpida Y los bichos raros de nivel rey no pueden ser baratos directamente en el conflicto frontal con Daxia Con su propia fuerza a nivel de dragón y su fuerza débil ¿Cómo podría lanzar directamente una batalla contra el edificio? Eso es imposible, aparentemente solo las personas sin extremidades ni cerebro harían esto Por ejemplo, esos bichos raros sin cerebro que atacaron a Racen antes Especialmente el enorme conflicto liderado por ese grupo de bichos raros de nivel dragón Al final, resultó ser una pieza de ajedrez de los demás Y alguien con malas intenciones casi se aprovecha de él para absorber la habilidad de una persona extraña Después de enterarse ante incidente, Miller se sentía extremadamente ridículo cada vez que pensaba en ello Un grupo de bichos raros de nivel dragón en realidad fue calculado por un joven con poca fuerza Al final, se produjo la tragedia de la aniquilación total del ejército Sin mencionar el más mínimo beneficio, la efectividad de combate de su propio lado extraño se ha debilitado mucho Aunque el bicho raro está creciendo muy rápido actualmente, el poder de combate no se desperdicia tanto Nadie piensa realmente que se puedan crear bichos raros a nivel de dragón a voluntad Sin mencionar a los bichos raros de nivel rey ¡Qué existencia tan rara! Ninguno de ellos es el elegido Se desperdició tanta efectividad en el combate a la vez En el último ataque, varios reyes fueron a invadir la mansión sin ninguna instrucción ¿El resultado? Casi volvió a aniquilar al ejército Si todos los reyes y los bichos raros se han ido, el golpe a los bichos raros sin duda será aún más fuerte Esto no es sólo una pérdida de efectividad en el combate, sino que también lo más importante es la moral Cuanto más frecuente y poderosa sea la pérdida de efectividad en el combate, mayor será el daño a la moral Mira lo que ha sido de este lado ahora ¿En qué se han convertido varios bichos raros de nivel rey en la base? Si no fuera por su propio caballo, esas pocas personas incluso planearían invitar a esa persona a montar a caballo Si realmente lo invitas a salir, nadie en este mundo pensará en ello Estos reyes que no conocen la verdad se quedan realmente sin palabras Si esa persona es invitada a salir en este momento, entonces la civilización humana y la civilización extraña Probablemente llegarán a su fin BBDH, un verdadero giro puede sacudir la tierra y convertir las nupes y la lluvia Me temo que la fuerza actual de esa persona puede destruir fácilmente la estrella azul en la que vivimos ¿Un planeta está tan confuso y desaparecido? No es una broma Si realmente desapareció, todos ustedes tendrán que morir Por supuesto, esta es una de las razones de los escrúpulos de Miller, pero lo principal es que Miller también comenzó a sentir curiosidad por Daxia después de escuchar tantos eventos ¿Qué tipo de país puede sobrevivir a semejante apocalipsis? ¿Por qué Daxia puede quedarse sola ante este apocalipsis? ¿Originalmente, mientras el gran Shia fuera capturado, el hombre extraño completaría la unificación del mundo Como resultado, Daxia quedó atrapada aquí como un pez en la garganta Resistió por la fuerza este mundo plagado de monstruos con su propia fuerza Escuché que en el territorio de Daxia, los residentes pueden vivir en paz y contentos como antes del estallido de gente extraña Miller lo encontró aún más increíble Pero fue precisamente por eso que Miller sintió que se trataba de una oportunidad Si el enorme grupo de personas en Daxia puede entrar en pánico, entonces la estabilidad del edificio definitivamente será contraproducente Es un plan perfecto Después de que Miller hizo un plan, rápidamente partió hacia Daxia con su escuadrón Al mismo tiempo, en el territorio de Daxia Lully una vez más inició la transmisión de la fruta de la sombra en Skisland Aunque se ha demostrado desde hace mucho tiempo, las zonas de fuerza que se han exhibido hasta ahora están hechas básicamente por Moria No el poder de la ontología de Moria Esta vez, gracias a la provocación de Luffy, Moria finalmente recuperó el ánimo Prepárate para una gran pelea con Luffy Sin embargo, Moria es vaga después de todo, incluso si Luffy la patea dos veces seguidas Después de ver a su mago de las sombras tomar ventaja una vez más, Moria comenzó a balancearse nuevamente Con solo dos movimientos, la obediencia de Luffy se perfeccionó La forma en que un mago de las sombras Ren Luffy totaliza no funciona Otra es que Moria también siempre divide al enorme mago de las sombras en innumerables murciélagos pequeños Luffy no tardó mucho en morder todo su cuerpo Al mirar donde Luffy estaba jadeando, Charia ni siquiera se olvidó de la burla barata de Luffy ¿Dónde está el impulso ahora? ¿No dijiste que querías darme una buena paliza? ¿Qué sucede contigo? Para no quedarse atrás, Luffy respiró profundamente por un momento e inmediatamente respondió ¡Maldita sea! No pelees contigo mismo No luzcas increíble Cabeza de ajo Moria e ignoró por completo la burla de Luffy y volvió a decir ¿No acabo de decir eso? ¿No acabo de decir eso? Quiero confiar en el poder de otros para convertirme en One Piece Parece que este día se acerca Luffy se burló y Moria lo sorprendió Antes de que recupere todas las sombras, no importa cuántas veces, te derrotaré Moria miró al inocente Luffy y sonrió ante su boca incomparablemente barata Todo dicho, incluso si me derrotas A mitad de las palabras, Luffy no sabía de dónde venir, se aremangó y caminó unos pasos hacia Moria con todo su impulso, diciendo mientras avanzaba En resumen, simplemente gana No importa si eres tú o este tipo, mago de las sombras Con eso, Luffy atacó de nuevo, pero, como era de esperar, fue nuevamente bloqueado perfectamente por el mago de las sombras Y por cierto, Luffy estaba presionado debajo de él Al ver esto, Moria inmediatamente se echó a reír En ese momento, el mago de las sombras pareció encontrar de repente algo mal Acababa de presionar a Luffy debajo de mi cuerpo, pero no sentí nada Entonces rápidamente levantó su cuerpo y miró hacia abajo Efectivamente, el mago de las sombras no adivinó mal El golpe de Tarzán que acababa de asestar no alcanzó a Luffy Vi que en este momento, Luffy aprovechó la brecha que acababa de abrir Y quiso aprovechar la oportunidad para acercarse sigilosamente a Moria nuevamente Vi que Luffy había acumulado fuerzas durante mucho tiempo Y finalmente encontré la oportunidad para que el mago de las sombras se levantara gritando Toma, cohetes A mitad del lema, la gente estaba a punto de volar hacia la cara de Moria Y ahora podían golpear a Moria nuevamente Sin embargo, en este momento, el mago de las sombras inmediatamente agarró la pierna De Luffy y recreó la escena del gigante verde arrojando a Loki Golpea a Luffy de un lado a otro Después de algunas caídas, Luffy fue sostenido por el mago de las sombras en una pierna Mientras Luffy yacía boca abajo en el suelo Moria no pudo evitar dejar salir su maldad cuando vio la apariencia de Luffy Él sonrió y dijo No me importa lo que te pase Si continúas así, tu futuro será oscuro Pronto llegará un enemigo más poderoso Moria se rió cada vez más barato Luffy fue arrojado al suelo El mago de las sombras llevaba una pierna y no podía levantarse por el momento Pero la burla de Moria enfureció mucho a Luffy E incluso tembló un poco de ira Sin embargo, Luffy no tuvo más remedio que enfrentarse al mago de las sombras de Moria por el momento Pero con un boom Similar a un terremoto Auge Auge Sonido, el zombie sombra de Luffy El antiguo gigante Oz Finalmente perdió por completo la conciencia de sí mismo y ahora está de regreso con Moria para informar Vi que el enorme cuerpo de Oz era del tamaño de un pico gigante Y cada paso hacía que la tierra temblara un poco Con la extrema sorpresa de Luffy y la risa maníaca de Moria Oz regresó al lado de Moria donde acababa de caer Moria era digno de la boca del mayor Y mientras reía maniáticamente Volvió a hablar Aquí viene Ven a conocer Vi a Oz parado frente a los dos Luciendo tan pequeño que parecía que toda la altura de Luffy no era tan grande como una de las uñas de Oz Luffy miró a Oz frente a él con asombro en ese momento Y no pudo evitar decirse a sí mismo Es varias veces más grande que la raza gigante Este es mi zombie A diferencia de Luffy, Moria estaba extremadamente feliz y le sonrió a Oz Te he estado esperando durante mucho tiempo Oz Tu carne y tu sombra finalmente se han adaptado Te has convertido en un zombie que obedece órdenes Contéstame, ¿quién es tu maestro? Vi que Oz, que había estado en silencio en ese momento, finalmente habló Mi maestro Slorn Moria Luffy se sorprendió de nuevo y soltó las palabras nanny Moria siguió riendo ante el toque, mientras Luffy parecía incrédulo Realmente no podía creer que su sombra se hubiera convertido en la que estaba frente a él Inmediatamente, enojado, corrió hacia adelante y le gritó a Oz Oye ¿De qué estás hablando? Realmente eres yo No escuches a ese tipo Oz quedó cegado por los gritos de Luffy Mirando hacia Luffy, le preguntó ¿Quién eres, este sombrero de paja? Moria, que vio esta escena, estuvo casi feliz de cerrar la boca Inmediatamente le gritó a Oz Entonces te daré la primera misión memorable Pidiendo flores Mira la orden de búsqueda que llevas en el brazo Al escuchar que Oz levantó su brazo izquierdo, vi que en ese momento, Moria pegó a Zuobi en el brazo izquierdo de Oz con ocho órdenes de búsqueda para los piratas Moria vio que Oz miraba su brazo e inmediatamente agregó Ahora esos tipos en el triángulo mágico del cerebro son la tripulación de sombrero de paja Ve y acaba con todos y llévalos al barco Incluso si mueres, no importa De todos modos, un tipo con una recompensa de más de cien millones no será tan fácil de matar Hazlo todo lo que quieras, déjame ver tu poder Vi que Oz todavía estaba mirando su brazo en ese momento, pero inmediatamente respondió Sí Señor Moria Oz vio a Luffy frente a él en la primera fila de su brazo izquierdo Cero El lindo Oz también comparó y confirmó repetidamente que la persona frente a él fue la primera en el brazo Oz de repente dijo a ciegas Ah! Lo encontré Chico del sombrero de paja Después de escuchar las palabras de Oz, se puede decir que Luffy dejó escapar su miedo por primera vez y no pudo evitar sudar fríamente De repente Luffy escuchó el sonido de alguien corriendo y miró en esa dirección Inesperadamente, fue Moria, quien corrió y gritó Buena suerte, chico del sombrero de paja Luffy se dio cuenta de que Moria había comenzado a escapar e inmediatamente le gritó enojado al poder mágico Oye! ¿Quieres escapar? Luffy quería saltar de la barandilla para perseguirlo, pero Luffy acababa de pararse en la barandilla cuando escuchó a Oz gritar mientras echaba la cabeza hacia atrás Toma, Luffy estaba directamente asustado por la acción de Oz e inmediatamente le aconsejó a Oz Espera, espera, espera Esto es realmente peligroso Pero ahora Oz hace tiempo que perdió el sentido de sí mismo y Luffy ya no es la persona que conoce Mientras Oz escupía la palabra más capaz Bell El cuello de Oz, que acababa de retroceder con fuerza, golpeó a Luffy con todas sus fuerzas Este martillo de cabeza parece muy poderoso Parece que si realmente golpea esta vez, todo el edificio colapsará Acompañado por el grito de Luffy, fue el martillo de Oz el que de repente hizo de este enorme castillo un super agujero Ancho la pared se hizo añicos de inmediato y la enorme cabeza de Oz también se mostró frente a todos en ese momento En ese momento, todos en el castillo de terror de Moria vieron la cabeza de Oz Esto no pudo evitar asustar a todos, cuanto poder destructivo poderoso puede causar una destrucción a tan gran escala Después de que Oz dio el golpe, no miró al campo de batalla y no confirmó si Luffy estaba bien Solo sabía que después de este golpe, comenzaría a buscar a otros miembros del barco pirata de sombrero de paja De esta forma, Oz dio pasos pesados y comenzó a causar estragos en el aterrador velero de tres arrodillados Acompañado por el sonido de pasos enormes, seguí recordando Oz comienza su búsqueda Pronto Oz encontró el rastro de todos los miembros del grupo de Luffy En ese momento, la pandilla de Luffy también se descubrió y finalmente logró reconciliarse nuevamente 5-4-3 Excepto, por supuesto, el propio Luffy, porque en ese momento Luffy estaba persiguiendo a Moria por toda la calle Moria acababa de darle órdenes a Oz porque le preocupaba que el ataque de Oz la afectara Asustado y sintiendo que saltó escaleras abajo y se escapó, Luffy ha estado corriendo detrás de Moria después de resistir el golpe de Oz En un pasillo gris, Moria corría frenéticamente al frente, mientras Luffy lo perseguía frenéticamente detrás Moria, que había escapado, parecía estar jugando con Luffy a propósito y no quería contraatacar Solo estoy esperando a que Oz los limpie a todos Entonces este Moria al frente corre alegremente, riendo mientras corres Luffy es completamente diferente de Moria, corre furiosamente y grita detente, Moria Mientras corre Después de eso, usó su habilidad frutal para intentar atacar constantemente a Moria Sin embargo, Moria tiene la fuerza de este Shichibuka y sin importar lo malo que sea Al ser un mago de las sombras, Luffy no puede hacer nada con Moria Todos los movimientos de Luffy fueron perfectamente bloqueados por el Shadow Mage Durante un tiempo, realmente no pude alcanzarlo y no pude golpear ni pelear Es justo decir que Moria es un nono para Luffy Luffy atacó varias veces y gritó ¡Maldita sea! ¡Sombra otra vez! Moria corre delante de ella burlándose constantemente de Luffy ¡Un hum! ¡Qué hombre que no acepta lecciones! ¡Oh, es un callejón sin salida! Me estaba burlando de Luffy y resultó que sucedió algo que la gente nunca esperó Moria, la provocativa, en realidad llegó a un callejón sin salida en su propio territorio Moria no tuvo a dónde escapar por un tiempo, por lo que sólo pudo detenerse donde estaba Y fue entonces cuando Luffy lo alcanzó De pie frente a Moria comenzó a hablar con dureza ¡Finalmente te alcancé, cabeza de ajo de la iluminación! Moria se burló de nuevo, ¿no eres tú quien quiere ser iluminado? Mientras me persigues, todos tus compañeros se convertirán en víctimas de tu propio poder de lucha, chico de sombrero de paja ¡Ja ja ja ja! Tilde Cuando Luffy escuchó esto, parecía particularmente tranquilo ¡Wordy! Mi compañero no morirá tan fácilmente Moria respondió de nuevo Sí Entonces tengo que huir rápido, en caso de que me mates Dicho esto, innumerables murciélagos sombra aparecieron en el cuerpo de Moria Esparcen murciélagos Cuando la voz de Moria cayó, muchos murciélagos de las sombras volaron repentinamente hacia Luffy Por un tiempo, todas las vistas de Luffy estuvieron bloqueadas Despedida Moria aprovechó la oportunidad para alejarse rápidamente de Luffy, pero no se olvidó de cometer un crimen mientras lo hacía Luffy vio a Moria, a quien había sido difícil alcanzar, alejarse de ella de esta manera e inmediatamente se enojó Sin conservar la fuerza física, se trata de una ametralladora de goma Dispara inmediatamente a todos los murciélagos sombra que te rodean Luego corres y yo te persigo otra vez, me persigues y corres Vi a Moria correr rápido al frente nuevamente, Luffy estaba persiguiendo a Moria desesperadamente detrás Y la sombra de Moria fue disparada e inmediatamente se reagrupó Reformó al Shadow Mage, y el Shadow Mage también persiguió a Luffy detrás de Luffy Pero el Shadow Mage parece ser más rápido que Moria Luffy corrió detrás de él y gritó ¡Alto! ¡Cabeza de ajo! Sin embargo, en este momento, el mago de las sombras ya lo había alcanzado De vez en cuando, extendía un dedo y tocaba a Luffy en la mejilla Luffy fue apuñalado e inmediatamente miró hacia atrás ¿Eh? ¿Quién es? ¡Maldita sea, chico sombra! Lo que Luffy descubre es que el mago de las sombras de Moria lo ha alcanzado ¡Détenme! Moria Moria no lleva al pájaro con Luffy en absoluto, sino que corre sola Luffy no pudo evitar perseguirlo y regañarlo con ira por la espalda Mientras Luffy persigue a Moria, Oz también lucha contra los compañeros de Luffy El enorme cuerpo refleja una efectividad de combate extremadamente fuerte No pasó mucho tiempo para acabar con dos de los amigos de Luffy Sanji y Robin fueron los primeros en ser noqueados por Oz Oz se tomó el tiempo para arrojar una gran piedra a Luffy, que estaba persiguiendo a Moria Luffy, naturalmente, no haría esos trucos y rápidamente se dispersó Pero oficialmente debido a esto, enormes piedras bloquearon la persecución de Luffy Después de un breve retraso, Luffy encontró a Moria desaparecida en el bosque Entonces Luffy, que estaba poseído por la demolición de la casa, inmediatamente mostró su habilidad para demoler la casa Inicia un ataque indiscriminado en el bosque Por un tiempo, Luffy se convirtió en un leñador, y Luffy derribó instantáneamente innumerables árboles grandes La eficiencia es tan fuerte que el calvo se avergüenza Si el calvo tuviera la capacidad de hacer esto, habría talado todos los árboles en Dorbear Ridge en un abrir y cerrar de ojos Sin embargo, incluso si Luffy luchó rápido, perdió el objetivo de Moria por un tiempo No hay más remedio que seguir buscando en el bosque En ese momento, Luffy es descubierto por dos hombres cuyas sombras han sido recortadas escondidas en el bosque Los dos se enfrentaron al regreso de Luffy 1-1 y dijeron ¿No es ese Luffy? No fue a vencer a Moria ¿Cómo podría ser aquí? Tan pronto como terminó de hablar, Moria apareció detrás de los dos Primero sonó una risa extraña, y luego Moria y In y Yang dijeron de manera extraña ¿Golpearme? ¿Realmente no crees que ese chico de sombrero de paja pueda hacerlo? Oye, oye Tilde Moria volvió a escuchar su risa pervertida Después de reír, continuó Es una lástima Eso es imposible Perros como ustedes que han perdido sus hogares en el bosque, escóndanse aquí y oren Dicho esto, Moria caminó hacia la distancia con su propio cuidado, dejando a las dos personas aturdidas en el lugar Sanji y Robin, que fueron derribados, también se levantaron del suelo Oz se enfrentó a todos los que se pusieron de pie nuevamente y dijo con una sonrisa Es realmente fuerte, pequeños piratas Después de decir eso, Oz rápidamente saltó en el aire y vio visualmente como este salto tenía que saltar a una altura de miles de metros Porque a los ojos de Oz, este tipo de persona se ha convertido en un pequeño punto negro Después de que Oz saltó, no golpeó a varias personas, sino que aterrizó en el lugar nuevamente Nunca esperé que el golpe actual de la Oz se fuera solo para dar impulso Vi que el resto de los piratas de Luffy no se dejaron intimidar por el impulso de Oz Zoro fue el primero en decir Tengo una propuesta ¿Qué tal si le damos una paliza a ese tipo? Usopp siempre estaba desconcertado Hola Zoro Sanji tomó el relevo Así es, debe ser genial Dije lo contrario y volví a parecer sorprendido e incrédulo Espera, ¿acabas de decir que quieres volar? ¿Un cuerpo tan grande? Oro no esperó a que Usopp terminara sus palabras y volviera a hacerse cargo de la barba incipiente Pero es tan grande, pero el movimiento es tan flexible como el de Luffy Es terrible Robin también tomó la barba incipiente Pero no es adecuado para One Piece Frankie también expresó su opinión La cuestión es cómo derrotarlo ¿Cuántas tácticas se necesitan? Joéon Ceba también analizó Debería haber algunas debilidades Incluso miró a Oz con ojos malvados con un cigarrillo Es de sentido común que el pez grande quiera debilitarlo poco a poco Usopp, en cambio, se dijo a sí mismo con un temblor por el rabillo del ojo No, pase lo que pase, es súper terrible Tan pronto como la voz de Usopp bajó El antiguo gigante Oz en el lado opuesto se echó a reír Ja 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 ja, te aplasta Dicho esto, Oz una vez más saltó alto hacia el cielo Perro, ese perro chirría Corta El enorme cuerpo se estrelló instantáneamente frente a varias personas Varias personas inmediatamente entraron en pánico y se dispersaron rápidamente Después de agotar los diversos movimientos de varias personas, Oz finalmente fue noqueado con éxito una vez Oz yacía boca abajo contra la pared y gritaba enojado Estoy enojado, los voy a vencer a todos Sin embargo, Oz gritó durante mucho tiempo y luego descubrió que su cuerno estaba atrapado en el suelo y no podía ser golpeado Las palabras que seguían hablando para sí mismas fueron escuchadas por todos los demás en los piratas de Luffy Después de que varias personas escucharon la noticia, los rostros que estaban nerviosos rápidamente se volvieron crueles Los ojos de Usopp y Chopper brillaron de repente Frankie también se levantó las gafas ¿Eh? No puedo sacarlas Zoro lamió el cuchillo Sanji dio una fuerte calada a su cigarrillo Es una leve sonrisa, pero esta sonrisa se parece más a la sonrisa de un diablo Luego, varias personas caminaron hacia Oz, y Oz miró a las pocas personas frente a él y de repente empezó a sudar frío Mientras estás enfermo y quieres que tu vida diga lo que es ahora, vi a algunas personas golpeando salvajemente a Oz Los gritos de Oz se podían escuchar incluso desde muy lejos Después de varias palizas durante un tiempo, la Oz y finalmente se liberó y se puso de pie nuevamente Varias personas vieron a Oz levantarse e inmediatamente se dispersaron nuevamente Después de que Oz se puso de pie, no pudo evitar quejarse ¡Qué grupo de tipos que parecen demonios! Esta vez Oz finalmente se puso serio y planeó lidiar con algunas personas con todas sus fuerzas Sin embargo, la supuesta seriedad de Oz todavía hereda el carácter de Luffy No hicieron falta algunos golpes para empezar y terminar Solo Zoro puede luchar de un lado a otro con Oz Pero no pasó mucho tiempo antes de que tal fiesta fuera interrumpida por invitados no invitados en la isla En el barco de Moria, llegan guerreros con los siete señores de la guerra del mar También es el único hombre en Shichibuka y que obedece al gobierno Su nombre es Oso Tirano En ese momento, Tirantvear había encontrado a Moria Hablando con Moria Vi a Moria tomar la iniciativa y preguntarle al Oso Tirano Parece que el gobierno te toma en serio ¿Cuáles son exactamente tus intenciones? La gente como tú es la más terrible Ante la pregunta de Moria, Tirantvear no respondió frontalmente sino que le preguntó ¿A dónde quieres ir si viajas? Después de escuchar esto, Moria rápidamente puso cara de melón amargo y dijo Oye Alimenta No vengas a este set Aún conozco tus habilidades y cosas por el estilo No estás aquí para pelear conmigo, ¿verdad? Dime, ¿qué estás haciendo aquí a propósito? Tirantvear dijo con calma Te informaré Moria tomó la conversación ¿Informe? Tirantvear continuó Siete señores de la guerra del mar Después de que Codal dejó el cargo, se decidió su sucesor Moria sonrió cuando escuchó la noticia Dijiste esto antes ¿Quién en qué mar? Hay innumerables piratas Tirantvear continuó El nombre del sucesor es Marshall DTH El hombre conocido como Barba Negra Moria respondió ¿Barba Negra? Personas que no han oído hablar de él Tirantvear continuó Es un hombre que escapó de Barba Blanca El mundo ya está hablando de esto Aún no ha llegado a tu mar de niebla Mostró la fuerza para unirse Moria preguntó ¿Qué pasa con su recompensa original? Cero, respondió su tirano ¿Tan desconocido? No esperaba que el gobierno lo admitiera Pero finalmente hay una vacante ¿No es bueno? De esta manera se podrá mantener el equilibrio del mundo Tirant 523 Bear tiene una opinión diferente No, creo que es exactamente lo contrario Pero no importa El gobierno parece estar ahora preocupado por algo más que esto Desde el incidente en Anies Lobby Han estado en alerta por la tripulación de sombrero de paja Si simplemente vas desde la capital del agua A la isla de los hombres peces según los registros Probablemente te detendrán aquí Es decir ¿Sabes lo que le preocupa al gobierno? El rostro de Moria cambió cuando escuchó esto Tirantvear continuó El gobierno está asustado Y otro Shichibukai cayó en manos del chico del sombrero de paja Las palabras de Tirantvear enfurecieron por completo a Moria Y directamente Moria rápidamente Extendió una mano para agarrar el cuello del tirano Moria dijo con cara sombría ¿Qué broma? ¿Dijiste que estabas preocupada por mí? Para reprimir a ese pirata sin nombre Vine aquí para decirme esto Tirantxion continuó con rostro tranquilo Si lo necesitas También puedo ayudarte Moria se enojó aún más cuando escuchó esto Estalló con un fuerte impulso y le gritó al oso ¿Con quién estás hablando? Bastardo No puedo perder contra ese tipo de grupo pirata Que es pequeño y sin experiencia Tirantvear no tiene ningún rostro Continuó En la batalla no hay 100% ¿Quién hubiera predicho que Rob Lucie fracasaría En el incidente de Enies Lobby? Moria soltó su mano enojada cuando escuchó esto Aún así No tiene miedo el gobierno de que elimine a dos Shichibukai Tirantvear no tuvo ninguna emoción y continuó Por cierto, solo informo, te lo recuerdo No es que se haya recibido tal orden Moria extendió su dedo y señaló al oso tirano Que arrogantemente colocó una bandera Entonces, por cierto, mira bien Entonces díselo a los idiotas del invernadero La tripulación de sombrero de paja Que te preocupa Que fácil fue convertirse en un soldado zombie De Jeco Moria La conversación entre los dos terminó aquí Y Moria apareció de repente en el estómago de Oz Resultó que Moria convirtió a Oz en un robot zombie Oz tenía una gran abertura en el vientre Esta abertura suele estar cubierta por una cortina Ahora Moria se sienta en él Y el telón también está abierto Vi a Moria con arrogancia en la cabina Este cielo nocturno es realmente refrescante El resto de los piratas de sombrero de paja Descubrieron inmediatamente a Moria Uno por uno, estaban muy asustados Nadie esperaba que Moria apareciera en el estómago de Oz Resulta que Moria ha transformado a Oz en un robot El telón se abrió lentamente Y Moria dijo con arrogancia a las personas que estaban dentro Está a punto de amanecer, aún puede moler Vamos chicos, denles la oportunidad de pelear conmigo Simplemente derrótame y libera todas las sombras Vayamos todos juntos Sin embargo, sin derrotar a Oz, no podrá sacarme de aquí Después de ser provocados por Moria Varias personas también entienden que su próximo objetivo es derrotar a Oz El siguiente es Moria Sin embargo, cuando llegó el momento de actuar Moria fue nuevamente burlada Aunque tienes mucha energía ¿Buscas sal? Oye, Oz tilde Destruye esa larga nariz y el camino a la mansión Así que no puede ir a la cocina Después de recibir el pedido, Oz respondió Sí Maestro Entonces Oz golpeó y el camino por el que corría Usopp se hizo añicos instantáneamente Este es Sanji viendo que la situación no es buena y diciendo Con Moria aquí, Oz equivale a tener cerebro Chopper buscaba desesperadamente a Usopp Usopp, ¿dónde estás? Contéstame rápido Entonces la voz de Brock llegó desde el cielo Está bien, creo que necesitarás mucha sal Vi a Brock sosteniendo a Usopp en una mano y cargando una bolsa enorme en la otra, pensando que debería ser toda sal Lo he recogido Usopp se lamentó en los brazos de Brock Brock, finalmente estás aquí y estás salvado Brock fue maliciosamente divertido Soy tu Brock Tilde Yo al mirar el cuerpo de Brock, Frankie preguntó con incredulidad Brock, ¿puedes moverte? Chopper también retomó la conversación Parece muy espiritual En ese momento, Usopp estaba medio arrodillado frente a Brock Salvado, gracias Brock respondió ante las preguntas de todos Me lastimé realmente gravemente cuando me arrastré a la cocina para buscar sal Encontré leche Después del delicioso disfrute, será como ves No importa si se trata de una queja enojada Ese calcio funciona Y Brock dijo seriamente La leche curó mi fractura Mentiroso Uso volvió a quejarse Antes de que los dos pudieran continuar discutiendo, Sanji los interrumpió Olvídenlo, pase lo que pase, se ha recolectado tanta sal en este momento El camino a la cocina está bloqueado La sal de Brock es la última esperanza En ese momento, Zoro también agregó No hay tiempo Luchemos Siempre y cuando arrojes sal en la boca de ese monstruo antes del amanecer Y derrotar a Shulia nuevamente es la victoria Moria se sentó en la cabina de Oz Escuchar la conversación de estas personas fue muy divertido e inconscientemente volvió a reír Usopp y Brock comenzaron un monólogo en el interior Es terrible, yo también doy miedo Frankie todavía estaba luchando con el hecho de que habría una cabina encima del cuerpo de Oz Pero no esperaba que hubiera un lugar para ser humanos Esto también es un cuerpo humano Moria se rió aún más arrogantemente cuando escuchó esto Oye, Ji, gracias por venir en persona Y ten mucho cuidado No estoy simplemente sentado en él Que tengas la pesadilla más aterradora Oye, Ji Brock también dejó escapar su característica sonrisa ante la burla de Moria Oh, déjame unirme a la batalla también Haré mi mejor esfuerzo Comparado con esta bondad de recuperar mi sombra Aunque es insignificante, haré lo mejor que pueda Hablando de esto, Brock felizmente dio vueltas en su lugar Giró y de repente se sacudió, como si se rompiera un hueso Solo para ver a Brock repentinamente arrodillarse en el suelo nuevamente en este momento y gritar perdón Ante este estado, Zoro dijo solo una frase Mira la sal Con eso, tomó la delantera hacia el zombie Oz Zoro ya había comenzado a atacar e inmediatamente se volvió hacia Chopper Vamos, Chopper Después de decir eso, los dos lanzaron un ataque contra Oz Frankie también dijo Hagamos un espectáculo Usa la bala de cañón exclusiva de este monstruo Vi a Frankie después de decir esto, con ambas manos apuntando a Oz y dos obuses colgados de ambos brazos Que parecían muy poderosos Simplemente no sé si habrá un daño sustancial después de golpear el cuerpo de Oz por un tiempo Usop de alguna manera también encendió su espíritu de lucha, tomó su onda y la estiró desesperadamente, y dijo Empieza primero por, dinero, fuerte, ahora parece ser demasiado pequeño Frankie por favor Mata a la estrella del petróleo especial Después de decir eso, Usop soltó su mano con decisión, solo para ver una cánica dispararse rápidamente como Oz Frankie escuchó la voz de Usop e inmediatamente respondió Oh, eso es bueno Ya voy Tan pronto como las palabras cayeron, Frankie arrojó una llama espesa Y justo cuando Frankie arrojó llamas, las canicas aceitosas de Usop atravesaron las llamas de Frankie, formando un fénix de fuego Vi a este fénix de fuego atacando a Oz con un impulso poderoso No hay duda de que este enorme fénix de fuego golpeó a Oz con precisión Oz se encendió de inmediato La boca seguía gritando Duele, duele Manos revoloteando de un lado a otro Tan caliente, caliente, heterosexual Usop, en cambio, tenía la misma expresión triunfante Genial Qué vergüenza, no le tengas miedo a Oz Ya sea que haga calor o sea doloroso, estos sentimientos son solo tu ilusión humana Camuy Estas cosas son inútiles para los zombies Cálmate, apaga el fuego Oz también recobró el sentido después de escuchar el recordatorio de Moria, así fue Oz miró las llamas en su cuerpo y descubrió que realmente no la sentía Entonces no hace nada de calor Justo cuando Oz se abalanzó sobre las llamas de su cuerpo Chopper le gritó a Zoro Ahora mismo, Zoro Zoro escuchó la voz de Chopper, inmediatamente se dio cuenta e inmediatamente corrió hacia Chopper Vi a Chopper parado junto a una alta torre de observación, con las palmas hacia arriba, las manos cruzadas, el cuerpo medio agachado y poniendo las manos delante de la parte inferior de su abdomen, esperando a que llegara Zoro Zoro corrió rápidamente hacia este lado y de repente saltó hacia Chopper cuando estaba a su lado Aterrizando precisamente en la mano de Chopper, Chopper recibió al Zoro y lo arrojó con fuerza hacia el cielo Zoro voló hacia el cielo como una bala de cañón y pronto voló hasta la cima de la torre de observación En ese momento, Sanji también se acercó, de pie junto a Chopper esperando algo Zoro finalmente se movió sobre el cielo Tres cuchillos fluyen, gran corte de Buda Cuando la voz de Zoro cayó 420 veces, Zoro repentinamente cortó el cielo por unos momentos, y Zoro cortó instantáneamente la torre de observación de aterrizaje que acompañaba a Zoro en piedras apiladas Sanji también se movió en ese momento y rápidamente corrió hacia el costado de la torre Mira los trucos, capas de cañones Sanji gritó y rápidamente pateó todas las piezas hacia Oz Vi pedazos de pedazos girando rápidamente hacia Oz, quien no prestó atención porque estaba apagando el fuego Golpeado por el primer fragmento, fue repelido por un tiempo Al ver que funcionó, Sanji rápidamente pateó todas las piezas restantes a Oz Oz también disminuyó la velocidad en este momento, gritando abominable, y el enorme puño derribó todos los fragmentos restantes de una sola vez Esto puede asustar bastante al resto de la gente Ah! La torre voló Brock fue el primero en sudar frío mientras llevaba la sal Darse la vuelta y querer correr, quien hubiera pensado que este producto sería realmente divertido toda su vida Después de correr sin dos pasos, corrió con una pierna con un sonajero Y entonces Brock cayó de rodillas Al ver que las piezas estaban a punto de volar, Robin usó su habilidad para dejar caer su mano en una línea larga, mal, y tirar de Brock hacia atrás Frankie también corría desesperadamente y esquivaba Al ver que no había ningún lugar donde esconderse, rápidamente se alejó corriendo Se dio la vuelta y disparó algunos tiros al cielo para aliviar la crisis Chopper parecía horrorizado en ese momento Ups, fue usado Sanji miró esta escena y gritó en dirección a Robin Oye, está bien, no duele Vi que en el humo, Frankie extendió una mano, apretó el puño y levantó el pulgar Robin y Brock también cooperaron en este momento En ese momento, Usopp salió de la nada para conseguir una enorme banda elástica Fijó los extremos a las ruinas y una enorme onda hizo precisamente eso Entonces Usopp retiró la enorme onda con todas sus fuerzas Diga con dificultad Nuevas, nuevas armas, a forma de ciervo Frankie se enteró e inmediatamente corrió hacia Usopp Corre inmediatamente hacia Usopp, sin olvidar posar Super Usopp estaba cansado en ese momento y casi no pudo contenerse ante la gracia de Frankie Inmediatamente respondió ¿Para qué eres Super? Esto es muy difícil, ayúdame a aguantar Frankie finalmente se puso serio después de que se quejaran Listo, Usopp Usopp pensó para sí mismo que me rendiría antes de poder hacerlo Pero él solo pudo responder impotente Por supuesto, no lo hago por diversión No me importa cuáles sean las consecuencias Frankie respondió con una sonrisa confiada Está bien, bají a Yalu He estado genial esta semana Usopp ha agotado todas sus fuerzas para soportarlo Después de escuchar la afirmación de Frankie, gritó Entonces apúrate Frankie escuchó un grito y finalmente caminó hacia el puesto de tiro de la onda de Usopp ¡Shh! ¡Lánzalo a su estómago tanto como quieras! Después de hablar, Frankie se sentó en la posición donde la onda disparó la bala Usopp retrocedió unos pasos más Luego gritó ¡Mira el truco! ¡Mata al cometa de Iron Man! Mientras las palabras caían, Usopp extendió su mano y Frankie instantáneamente desapareció en su lugar y fue rebotado por una onda Frankie voló hacia Oz en el aire y dijo alegremente ¡O tilde superimponente! ¡Iluminar! Frankie volvió a girar su mano izquierda para convertirse en un transmisor Este es un mortero diseñado para enfrentarse a monstruos y reyes marinos Déjame abrir un gran agujero en tu barriga ¡Tómalo, Moria! Frankie apuntó a Moria e inmediatamente abrió fuego Sin embargo, el golpe esperado no apareció Inesperadamente, Oz instantáneamente se hizo a un lado Chopper, Zoro y Sanji quedaron atónitos al ver esto Chopper fue el primero en exclamar ¡Qué ágil! Zoro también se sorprendió A veces lo olvido, ese tipo es Luffy Blanche no encontró ningún golpe en el aire y parecía descontento Sin embargo, antes de que pudiera hacer otro movimiento, Oz golpeó con un rápido látigo Una patada noqueó a Frankie y la figura de Frankie desapareció en su lugar Estrellándose contra la pared de un castillo en Moria en la distancia De repente se escuchó un fuerte ruido, la pared se hizo añicos en respuesta y de repente estallaron innumerables escombros y polvo Frankie estaba directamente inconsciente, puso los ojos en blanco y cayó al suelo Oz miró a Frankie, que había sido expulsado, se acercó a Frankie, se implinó y observó las heridas de Frankie Descubrí que Frankie tosió una bocanada de sangre y respiraba En ese momento, Moria también descubrió esto e inmediatamente le dijo a Oz Aún no ha terminado, Oz, tiene un último aliento Dale el golpe final Oz se enderezó y estuvo de acuerdo, luego levantó un pie de alto, listo para darle a Frankie el golpe final Moria se sentó en la sala de mando, mirando a Frankie, que estaba a punto de perder la vida por completo, sonriendo y sonriendo Otros miembros del grupo pirata de sombrero de paja que descubrieron esta escena acudieron inmediatamente al rescate Mientras corría, gritó Oye ¿Aún quieres empezar? Detente Ya no puede moverse Usop estaba en el punto más lejano, demasiado tarde para correr, y solo pudo gritar entre lágrimas Frankie Vi que Oz no planeaba prestarles atención a estas personas en absoluto, e inmediatamente planeé pisar este pie Sin embargo, en ese momento, Nami en la distancia finalmente llegó e inmediatamente usó el palo meteorológico Trueno Cuando la voz de Nami cayó, una oscura nube de relámpagos voló rápidamente hacia Oz Chopper fue el primero en descubrir esta escena y exclamó ante las nubes de truenos y relámpagos en el cielo Esa nube es Después de que las nubes oscuras flotaron sobre la cabeza de Oz, las dos últimas palabras no fueron pronunciadas Clima Con estas dos palabras, Thunderdark Cloud inmediatamente levantó varias tormentas eléctricas hacia Oz Por un tiempo, Oz y Moria fueron golpeados por el trueno y quedaron paralizados en su lugar El Moria gritó de dolor Maldita sea ¿Quién es? ¿Qué hiciste? Después de que el trueno se partió, Oz se arrodilló en el suelo con las manos y cubriéndose los ojos Luego cayó hacia adelante con dolor, pero cuando estaba a punto de acostarse por completo, Oz apoyó el suelo con ambas manos Lo que provocó que Zulia no quedara completamente presionada debajo Zoro también notó que el golpe surtió efecto e inmediatamente dijo Funcionó Chopper también añadió Ray, este ataque, después de ver este golpe, Sanji se puso muy feliz e inmediatamente comenzó a mirar a su alrededor y gritar Es el palo del clima ¿Está bien la señorita Nami? Después de mirar a su alrededor, los ojos de Sanji instantáneamente se volvieron rosados y un toque de rojo apareció en su rostro Lo encontré, es la señorita Nami Señorita Nami Señorita Nami, señorita Nami, señorita Nami, señorita Nami, señorita Nami Por un tiempo, Sanji estuvo muy emocionada y no estaba diferente de estar loca por mostrarle su amor a Nami Nami estaba bastante asustada Inmediatamente regañó a Sanji Oye, no me digas que me descubrirán El enojado Zenji de repente se puso serio y se dio cuenta de que Nami tenía razón y que si volvía a gritar, Oz se descubriría Luego, en lugar de seguir mirando a Nami, se cubrió la cara y lloró Genial, genial, genial La señorita Nami está bien Señorita Nami, perdóneme por no usarlo, señorita Nami Aunque Sanji no siguió mirando a Nami, ella todavía estaba desenfrenada en su lugar, llorando locamente con mocos y lágrimas Zoro hizo tanto ruido con Sanji que no pudo evitar quejarse Este tipo es muy ruidoso Oz también se levantó del suelo, miró a Nami y gritó Maldita sea Nami se sorprendió al notar que Oz la miraba e inmediatamente la culpó Mira Después de que Oz se puso de pie, Moria también expresó su opinión En realidad me subestimas Oz, déjales ver tu nuevo poder Después de escuchar la orden de Moria, Oz inmediatamente estiró las manos hacia adelante y gritó Guno Guno no, Nami vio este movimiento familiar e inmediatamente entró en pánico Nani Nani ¿Se puede extender? Chopper vio esta escena y se dijo No debería estar tan lejos Zoro miró a Usopp y gritó Lleva a Franky ahora Usopp inmediatamente se escapó del lado de Franky Y Oz gritó las dos últimas palabras Pistola Cuando Oz terminó sus dos últimos gritos, una de las manos de Oz rápidamente se extendió hacia adelante y golpeó a Nami en la torre de alta velocidad donde estaba parada Nami El suelo se hizo añicos y Nami voló hacia el patio con los escombros Los demás que descubrieron esta escena abrieron la boca en estado de shock Chopper también dijo con expresión de incredulidad Estírate, estírate ¿Por qué? Después de dar este golpe, Oz también se muestra un poco increíble, o su propia mano que acaba de extenderse ¿Extendida? Se siente como siempre Moría, que escuchó esto, se rió locamente Ji, 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 ji Zoro tampoco quiso creerlo y exclamó ¿Cómo es posible? Sanji gritó ansiosamente Nami y corrió hacia Nami Escuché las hermosas exclamaciones distantes y me balanceé hacia atrás de la mano de Robin Cuando la exclamación de Nami terminó, Nami fue colocada a salvo junto a Robin Robin también abrió los ojos en ese momento, y un corazón colgante finalmente se soltó y se sacudió Me sorprendió mucho, pero es bueno ponerme al día ¿Estás bien, Nami? Vi que Nami ahora estaba asustada y cayó de rodillas, jadeando Gracias, gracias a ti Después de ver que Nami estaba a salvo, Sanji también volvió corriendo Y Zoro se detuvo frente a varias personas en ese momento y dijo con cara seria Ahora la situación no es buena Sanji también añadió ¿Por qué se puede extender el brazo de ese tipo? Pide flores, debería haber solo un hombre de goma en este mundo Mientras los dos suspiraban, Usok también llevó a Frankie detrás de Zoro Ahora todos los piratas de sombrero de paja están en su lugar excepto Luffy Al ver las increíbles expresiones en los rostros de los dos, Olia todavía se reía y era aún más presuntuosa Zoro, que intuyó que Moria estaba equivocado, fue el primero en reflexionar Es Moria, algo debe haber hecho Ese bastardo A Oz no le importaba lo que estuvieran haciendo algunas personas e inmediatamente lanzó el siguiente ataque Entonces Nuogun, látigo Hablando de eso, Oz pateó a varias personas Al mismo tiempo, los pies de Oz se estiraron nuevamente Varias personas comenzaron a esquivar, y Sanji voló por el aire y analizó De esta manera, se ha convertido por completo en un monstruo como Luffy Usok también se quedó estupefacto Luffy, ¿qué está haciendo? La pantalla giró y vi que Luffy, quien fue arrojado a la jungla por Moria, corría salvajemente Tengo que volver pronto De repente, Luffy tropezó con uno de sus pies que sobresalía detrás del bosque Con un chasquido, Luffy cayó al suelo Justo después de que Luffy cayera al suelo, dos personas emergieron repentinamente del bosque Frente a Luffy, escucha, vinimos a arrastrarte a propósito Luffy se levantó del suelo en ese momento y miró a las dos personas con cara de enojo ¿Quiénes son ustedes? Estoy apresurado ¿Qué pasa? Al observar la apariencia de Luffy, parece que si estas dos personas no pueden explicarlo, inmediatamente Aplastarán a las dos personas frente a ellos Entonces otro grupo de personas salió del bosque y se reunió alrededor de Luffy El hombre que acababa de tropezar con Luffy volvió a hablar Lo sé, sé que tienes prisa Pero danos un poco de tiempo Tú eres nuestra esperanza Te he estado buscando durante mucho tiempo Somos los hombres de los Rolling Pirates proponiendo al Capitán Lola Hermano Sardilla ¿Quieres derrotar a Heco Moria de la mansión? Después de decir esto, el hombre un poco más gordo de las dos primeras personas que aparecieron Puso su mano sobre el hombro de Luffy Luffy miró esta mano, y antes de que su ira disminuyera, levantó la cabeza y los miró a los dos con duda Ah! Entonces, ¿quién eres? Entonces Conoce el secreto de las habilidades de Moria Queremos darle un poder incomparablemente grande Por favor, derrota a ese tipo Luffy estaba aún más confundido por las respuestas de los dos hombres Y en ese momento el hombre más delgado también puso su mano sobre el otro hombro de Luffy ¿Secreto? ¿Fuerza? Me dije quién eres realmente En ese momento, la mujer conocida como Lola la pretendiente apareció en medio del grupo y frente a Luffy Justo ahora, las dos personas de Península Luffy también le presentaron a Luffy Este es el capitán de los piratas que caen proponiendo a Lola El número de propuestas de matrimonio es ahora 4443 A medida que la cámara sube, se muestra el rostro de Lola No digo lo feo que es, pero es extremadamente feo describirlo en una frase Una cara enorme con ojos pequeños 733 La nariz también está apretada con los ojos y una boca grande ocupa dos tercios de toda la cara Lola, que acaba de aparecer, inmediatamente le dijo a Luffy cuando lo vio Me gustas, cásate conmigo A menos que mires a la persona frente a ti y ni siquiera quieras negarte de inmediato No Y cuando el hermano menor de Lola vio esta escena, inmediatamente gritó Fallado La derrota por cuatro milésima cuadringentesima cuadragésima cuarta vez Por lo tanto, todos somos víctimas de la sombra perdida que deámbula por el bosque Luffy escuchó durante mucho tiempo y no supo lo que varias personas querían decir Y volvió a decir confundido He dicho que a mí también me han sacado de la sombra y tengo prisa Como si estuviera acostumbrada a ser rechazada, Lola no tenía ninguna emoción Y ante la pregunta de Luffy, Lola dio la respuesta Tú eres Luffy de sombrero de paja, ¿verdad? En resumen, este aterrador barco nunca ha sido sacudido tan violentamente como hoy Los dos hermanos menores acaban de agregar de nuevo Los tres bichos raros de Moria han sido asesinados La mansión ya está semidestruida Todos nos moriremos de emoción cuando ustedes vengan Pero ni siquiera esto puede subestimar al enemigo Finalmente han despertado a los zombies de rasgos legendarios La situación se conoció en el sitio web de la víctima No hemos tenido una sombra en tres años Nunca vivas así por el resto de tu vida Siempre que puedas derrotar a Moria así La sombra de todos puede regresar Pero ahora no es bueno ¿Sabes dónde está Moria ahora? En el vientre En el vientre al monstruo Luffy dijo con una mueca ¿Se lo comieron? Varias personas continuaron respondiendo No Está en mi estómago Eso significa que no puedes lastimar a Moria sin acabar con los zombies característicos que albergan tu sombra Ahora están peleando con tus amigos en la mansión Luffy se sorprendió cuando escuchó la noticia ¿Qué dijiste? Maldita sea Esto no funcionará Entonces se dio media vuelta y echó a correr Con la intención de ir al rescate de su compañero Luffy acababa de correr dos pasos y Lola volvió a tropezar con el mismo movimiento Solo para escuchar un chasquido Luffy cayó al suelo nuevamente Pero esta vez fue la barbilla de Luffy la que aterrizó primero y su rostro se deformó Esto también es porque Luffy es un hombre de goma De lo contrario se estima que esta vez dejará de ser un buen villano Lola dijo inmediatamente después de Península Luffy Dije que te hiciera esperar Entonces Lola se enfrentó a sus hermanos menores y les dijo No te molestes en explicarlo tanto Que lo vea más rápido Descubrimos el secreto de la sombra Los dos hermanos menores que escucharon la orden respondieron Si Inmediatamente después corrió hacia las profundidades del bosque Mientras corría grito Apártate del camino Vi que los dos desaparecieron instantáneamente en su lugar y al instante se volvieron Ya voy Pero cuando los dos regresaron tenían una sombra en sus manos Luffy también se sorprendió cuando los vio a los dos ¿Qué? ¿Sombra? Vi que los dos hermanos menores ahora sostenían una sombra en sus manos y le expliqué a Luffy Así es, es una sombra La sombra que salió volando después de que el zombie se comiera la sal Nosotros también podemos atraparlo Los dos rápidamente corrieron hacia Luffy sosteniendo la sombra Y los otros hermanos menores también empujaron a Luffy frente a los dos Vi que estas dos personas rápidamente metieron la sombra en sus manos en el cuerpo de Luffy sin dudarlo Luffy saltó y saltó sorprendido y no pudo evitar exclamar ¿Para qué? ¿Qué estás haciendo? La sombra está metida en el cuerpo Los dos hermanos menores vieron la lucha de Luffy y lo persuadieron Sé honesto, Luffy todavía estaba luchando violentamente Y cuando la sombra entró en el cuerpo de Luffy El rostro de Luffy continuó mostrando una variedad de expresiones extrañas Detente, siente la conciencia de Antes de que pudiera terminar de hablar La sombra estaba metida en el cuerpo de Luffy Después de ver el cuerpo de Luffy absorber completamente la sombra Los dos hermanos menores volvieron a decir Bien, le adentro Y cuando todas las sombras entraron en el cuerpo de Luffy, Luffy sintió como si hubiera algo diferente en su cuerpo Apretó los puños y cayó al suelo Acostado a cuatro patas en el suelo con un gran glifo en la línea Al mirar esta escena, Lola y sus dos hermanos menores inmediatamente lo rodearon Miraron a Luffy y le preguntaron ¿Cómo está? ¿Aún estás consciente? Luffy escuchó la pregunta de Lola y se levantó del suelo Por un tiempo, me quedé un poco sorprendido y respondí simplemente Lola continuó preguntando ¿Sabes usar la espada? Luffy todavía estaba un poco lento cuando escuchó la pregunta de Lola Pero respondió No, en absoluto Cuando Lola escuchó la respuesta de Luffy, inmediatamente le gritó al hermano pequeño que estaba a su lado Trae la espada Tan pronto como la voz de Lola bajó, un cuchillo de combate nacional Sakura entró volando Luffy escuchó algo regresar y miró al aire, una mano rápidamente se extendió y la otra tomó el cuchillo de combate nacional Sakura Después de recibir el cuchillo de combate nacional Sakura, Luffy rápidamente cortó un árbol frente a él Vi que Luffy cortó instantáneamente el árbol en innumerables segmentos Todos los miembros de los piratas de Lola que vieron esta escena aplaudieron a Luffy Después de jugar generosamente, Luffy sacó el sable nacional Sakura de nuevo en su funda Después de completar una serie de acciones, Luffy se rascó la cabeza con una mano y miró sorprendido el cuchillo de combate que tenía en la mano ¿Qué está sucediendo? Al ver la mirada confusa de Luffy, Lola se acercó con una sonrisa y le explicó a Luffy La sombra que acaba de poner en tu cuerpo es la apariencia de un maestro de la espada marina Luffy estaba aún más confundido cuando escuchó esta respuesta y no pudo evitar preguntar ¿El espadachín de Marine? En ese momento, los dos hermanos menores de Lola respondieron una vez más por Luffy Todo el poder de combate que posee la sombra se superpondrá a ti Mientras puedas soportarlo, puedes rellenar tantas sombras como quieras